Bueno, ayer terminamos, es cierto, con un diagnóstico muy crudo, muy pesimista, que hacía alusión precisamente a la evolución también de los llamados gobiernos progresistas a modelos de dominación más clásicos, más tradicionales, más ligados a la actualización de lo nacional popular en clave personalista, sobre todo a partir de la renovación de sus mandatos. Algo que en términos generales algunos llaman como hegemonía neodesarrollista, hegemonía nacional estatal o hegemonía nacional popular, pero podrá tener los nombres que quiera, pero en todo caso sí somos conscientes de que se ha cerrado un periodo, se ha clausurado una posibilidad que en todo caso planteaba la cuestión de la articulación entre narrativas emancipatorias diferentes. Entre las cuales había una narrativa que nosotros vamos a ver ahora, que está mucho más vinculada a la conservación, a la protección del territorio y a otros lenguajes de valoración. También hicimos hincapié al rol cada vez más central de China en América Latina a través de una asociación claramente asimétrica, lejos de las bondades que algunos preconizan en función de la cooperación sur-sur. Estamos más bien en un contexto o entrando en un contexto de nueva dependencia que denominamos siguiendo a algunos de los chicos también que trabajan en mi equipo que hablan del consenso de Beijing. Hoy a mí me gustaría hablar más de movimientos sociales y sobre todo en particular de los movimientos socioterritoriales y cuáles son las estrategias también y los tópicos de los mismos. Pero para ello quisiera hacer por lo menos 15 o 20 minutos a dar algunas consideraciones preliminares sobre los movimientos sociales en América Latina, de modo así más general, antes de entrar a la cuestión de movimientos socioterritoriales. ¿Por qué digo esto? Porque hay toda una tradición y diversas corrientes en América Latina que abordan la problemática de los movimientos sociales. Yo ayer les comentaba que durante por lo menos 15 años hubo como una moratoria del término movimientos sociales, se adoptó la noción de protesta que daba cuenta de la crisis y el colapso de identidades colectivas mayores. Pero que a partir del año 94 en adelante, 94 con chapas, 98.000 las grandes movilizaciones en Ecuador de la mano de la CONAIE, que es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas. El surgimiento de las organizaciones piqueteras o desocupados en Argentina que tuvieron una gran importancia a nivel, un impacto global muy fuerte, pero que tuvieron una gran importancia en el proceso de recomposición de la subjetividad de los sectores populares. 2001, 2002, Bolivia, desde el año 2000 con la guerra del agua, posteriormente con la llamada guerra del gas. En fin, un proceso de movilizaciones que fue, que trajo de la mano nuevamente, la noción de movimiento social en sentido fuerte. Cuando hablamos de movimiento social en sentido fuerte, lo que queremos hacer hincapié es en el hecho de que hay un lenguaje de impugnación del modelo hegemónico que va más allá de las cuestiones puntuales. Esto es, cuando hablamos de la noción de movimientos sociales en sentido débil, digamos, estamos haciendo referencia a movilizaciones o dinámicas de confrontación que por lo general están atadas a reivindicaciones de corte corporativo, puntual. Cuando hablamos de movimientos sociales, al menos dejamos abierto la posibilidad de que estamos ante procesos de movilización que desbordan el sistema político y que plantean, digamos, otros valores, otras ideas y abren a nuevos debates societales. En ese sentido es que me parece importante subrayar que efectivamente ese cambio de época que se gestó a partir del año 2000 tuvo que ver con esos procesos de movilización y el retorno en fuerza de la noción de actores sociales fuertes, movimientos sociales. Ahora bien, se rehabilitó o se rehabilitó el retorno a esta noción fuerte como actores potencialmente antagónicos, portadores de un proyecto alternativo, pero todo eso a condición de no pensar en sujetos únicos, actores únicos, como antes se pensaba en relación al movimiento obrero o al movimiento sindical, sino precisamente para dar cuenta de lo complejo que aparece siendo el campo organizacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay un reconocimiento generalizado de que los actores son múltiples, son plurales, son diversos o diferentes, que van desde organizaciones indígenas campesinas, movimientos urbanos territoriales, movimientos y colectivos GLTTB, si me sale bien, colectivos culturales, ONGs con lógica de movimiento social, en fin, movimientos sindicales, un conglomerado de organizaciones que no comparten a veces un espacio en común, que dan cuenta de una gran diferenciación también de estrategias y objetivos, por lo cual efectivamente también más allá del retorno de la noción de movimientos sociales, lo que siempre queda pendiente cuando uno aborda el tema es la pregunta acerca de si hay o no temáticas potencialmente unificadoras. Una de las cuestiones que yo sostengo es que la temática de la tierra y el territorio es potencialmente unificadora. Segundo tema, perdón, ahí hay varias cosas más para decir, que están ahí en el power. Bueno, cuando hablamos también de movimientos sociales, debemos dejar de lado la visión romántica de los mismos. Por eso yo insisto en la necesidad de desarrollar una comprensión diacrónica, que mire los procesos, que mire las etapas, no es lo mismo un movimiento social en su origen, que por lo general surge con demandas de corte puntual, el proceso mismo de movilización, la confrontación con otros actores, sea el Estado o sea las corporaciones, el sistema político, hace que se expandan la plataforma discursiva y representativa, a veces no, con lo cual vemos que pueden evolucionar hacia movimientos sociales más amplios o no. Quiero decir con esto que tenemos que mirar las etapas. Hay etapas en las cuales hay repliegue corporativo, hay etapas en las cuales hay mayor movilización política y capacidad para conectarse con lenguajes, discursos más generales con la sociedad. En fin, los movimientos sociales son impuros, son actores impuros. Pensarlos como actores puros, que son únicos portadores de la verdad o del bien común, es efectivamente un error. Pero pensarlos como puramente antipolíticos, como hace una perspectiva institucionalista que viene de las ciencias políticas, es doblemente un error. Hay que mirarlos en su dinámica social y en el carácter recursivo que esta toma en la relación con los sectores de poder. Por eso insistimos en analizar los ciclos de movilización y la relación con los nuevos gobiernos. Otra cuestión que a mí me parece interesante observar y que está en uno de los textos que yo mandé como lectura es que es interesante también para analizar estos procesos que se han dado en América Latina. Es interesante analizar las matrices, las orientaciones políticas ideológicas, el modo como se piensa el poder y el cambio social en las distintas organizaciones, porque los procesos de movilización en América Latina ligados a una perspectiva de cambio presentan una serie de matrices comunes que no siempre se articulan entre sí. No las encontramos probablemente en estado puro, pero hay tensiones entre las mismas. Vienen de distintas tradiciones políticas, podríamos decir. Una de ellas es la matriz indígena comunitaria campesina, que quizás a nosotros como argentinos que nos creemos descendientes de los barcos nos parece algo extraña, pero hay que ir al norte y al sur de la Argentina y por supuesto los países que tienen una fuerte matriz andina para tomar conciencia de que efectivamente los ejes que estructuran la visión de la sociedad, del poder y del cambio social tienen que ver, por ejemplo, con la idea de comunidad, tienen que ver con conceptos horizontes, conceptos emancipatorios como los de estado plurinacional, autonomía, pero básicamente la idea de comunidad y la democracia por consenso, usos y costumbres es la que articula la matriz comunitaria campesina. Mientras que está también la matriz nacional popular, ¿cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla si atraviesa toda la historia latinoamericana, pero por supuesto encuentra sus expresiones nacionales específicas? No es lo mismo la matriz nacional popular en Bolivia que en la Argentina. Para darles un ejemplo, en la Argentina se identifica casi de manera exclusiva con peronismo, lo cual es falsear la noción misma de matriz nacional popular que es mucho más amplia que eso. Es mucho más amplia, si usted lo mira en el caso boliviano, son varias las fuerzas políticas que han disputado históricamente la matriz nacional popular que se organizan base a tres ejes fundamentales que es la noción de pueblo, de pueblo-nación, de proyecto nacional y de líder. El líder es la clave de bóveda de la matriz nacional popular que siempre oscila o se instala en un espacio de tensión entre un modelo de participación controlado y tutelado por el Estado, fetichizado, identificado al líder, o la idea de una participación popular activa por parte de los sectores populares. Son como dos extremos. En general encontramos en América Latina que estos suelen terminar fetichizados en la identificación con el líder. Pero bueno, es sin duda una de las matrices que mayor impacto, no impacto, perdón, mayor pregnancia, mayor capacidad de interpelación tiene en América Latina y de hecho en este periodo ha tenido una fuerte actualización. Está la matriz clasista también, más ligadas a las izquierdas denominadas antisistémicas. En Argentina tenemos todo lo que tiene que ver con los partidos trotskistas, que es cierto, han demostrado una gran dificultad para actualizar sus sistemas de comprensión políticos, sobre todo para entender los nuevos estilos de acción política, tanto ligados a la matriz indigenista como a la matriz, a la última, a la autonomista, pero que coloca en el centro sobre todo la noción de clase social y un proyecto de cambio más ligado al rol que tiene el partido, que conserva por sobre todas las cosas el partido político. Hay por supuesto variantes diferentes en la matriz clasista, pero ese énfasis en la clase social más allá de lo cuestionado que aparece el concepto en algunos casos es algo que es sumamente central en la comprensión de esta tradición. Y la última, que es como la más novedosa, es lo que denominamos la matriz autonomista. Máximo Modonesi que retomó de mí esta noción de matriz me insiste, me decía tal vez hay que llamarla anarcoautonomista porque está liada también, tiene lazos con la traición anarquista, pero que sobre todo hace alusión desde mi perspectiva a este nuevo etos militante, a estos nuevos estilos de militantismo juvenil que se han multiplicado en los últimos 20 años en toda América Latina que está muy ligado también a los procesos o las movilizaciones contra la globalización neoliberal desde Seattle en 1999 hasta que ancla en América Latina claramente en sintonía primero con los apoyos urbanos al zapatismo y después en Argentina toma también una gran dimensión y que a ver, no se identifica con los grandes movimientos sociales sino con la idea de colectivos eso es importante tenerlo en cuenta porque inclusive ahora cuando hablamos de movimientos sociales no hablamos solamente de las grandes organizaciones sino de estructuras mucho más complejas en las cuales también hay que involucrar los diferentes colectivos que son apoyos o intervienen en los procesos de movilización entonces muchos colectivos culturales que implican además otro tipo de identificación y otra visión del poder otro tipo de identificación ¿por qué? porque no se identifica ni con la comunidad ni con la nación ni con la clase sino con digamos hay una visión de la experiencia personal que se realiza en el espacio público ¿no? este y que es indelegable también esa idea de experiencia en lo público me parece que es que propone precisamente un corte una diferencia sobre todo con en relación a la matriz clasista que es a la cual critica fundamentalmente ustedes saben que en Argentina hemos tenido el periodo de la hipérbole así autonomista en el año 2002 2003 que caló muy fuerte tanto en algunas experiencias liadas a los movimientos piqueteros en las asambleas populares en distintas ciudades y hubo así como una multiplicación de colectivos culturales muy ligados a la comunicación alternativa y otras cuestiones bueno eso no es un hecho episodico es un hecho en todas las sociedades tiene que ver con el modo como se construyen las nuevas identidades también en las sociedades contemporáneas digamos eso también hay que entenderlo desde ese lugar pero bueno estas matrices no conviven fácilmente más aún uno podría decir muchas de ellas colisionan yo comencé a pensar en esto cuando analicé el escenario argentino en el año 2002-2003 donde todo esto estaba para para arriba y en el proceso de autoorganización que se dio desde abajo lo que veíamos era un gran un gran conflicto entre aquellos que proponían una visión más autonomista y un rechazo a las instituciones y a la idea misma de control estatal del poder contra aquellos que tenían una matriz clasista y una visión como iluminada acerca de lo que había que hacer para pensar la nueva sociedad y hasta que llegó la matriz nacional popular llegó el peronismo de nuevo y digamos y reconfiguró el escenario político con una escasa presencia para el caso argentino de la matriz indígena comunitaria campesina pero si ustedes van y analizan el caso boliviano esa matriz es fundamental más aún todo el proceso político boliviano puede ser leído como una fuerte tensión entre la matriz indígena comunitaria campesina y la matriz nacional popular que al principio tenían varios lazos o puentes de comunicación y que poco a poco se fueron rompiendo o quebrando esa posibilidad de articulación pero desde mi perspectiva uno de los grandes desafíos del campo cada vez más complejo a nivel organizacional es ver como estas diferentes matrices coexisten y pueden articular efectivamente una visión contrahegemónica del poder hasta ahora no lo hemos visto la Argentina es uno de los casos de mayor destrucción también de mayor fagocitación de experiencias novedosas ligadas a estas matrices y tercera cuestión que también quisiera subrayar así en términos más generales es ¿cuáles son las características más generales que aparecen en los movimientos sociales en América Latina? hoy en día en los últimos 15, 20 años yo me énfasis por lo menos en cuatro dimensiones fundamentales que por supuesto que están ligadas a esas matrices sin duda entrecruzan atraviesan a esas cuatro matrices que recorren el arco organizacional estas cuatro dimensiones son la idea de lo plebeyo la forma asamblea la autonomía y por supuesto lo territorial que es de donde vamos a partir en la caracterización de los de los movimientos socioterritoriales no no si no les dejo estas son las matrices lo que vamos a hacer por ejemplo corrientes conservadoras o liberales nunca se van a encontrar dentro no yo estoy hablando de perspectivas más de cambio más ligadas a las movilizaciones sociales y más aún a ver cuando yo elaboré esto pensé en las izquierdas después discutiendo con gente que lo retomó me decían pero es más general está más ligado a las movilizaciones sociales si no digo a ver si uno analiza las movilizaciones hay ciertas movilizaciones sociales que tienen fuertes contenidos conservadores por lo cual la verdad es difícil identificarlas con estas matrices o está dentro de la matriz nacional y popular a lo mejor están mezcladas ahí si hay populismos de derecha claro claro que sigo fuerte en Argentina de alguna manera más ligado al poder o como quieras si en un momento cuando se dio por ejemplo toda la movilización por la ciento contra la 125 yo vi ahí vi detecté como elementos más de populismo de derecha pero igual yo soy de la idea más de asociar estas matrices a perspectivas de cambio me parece que pero respecto de estas dimensiones ya que hablamos de movimientos sociales de dimensiones que atraviesan las diferentes matrices en algunos casos más que otras porque todas esas matrices reafirman lo plebeyo por ejemplo no solamente la nacional popular digamos no es monopolio de la matriz nacional popular y lo plebeyo tiene que ver con esa autoafirmación del excluido en los valores de los cuales este es portador y recorre toda la historia latinoamericana y básicamente se expresa por el modo en como este coloca o los sujetos excluidos colocan la problemática en el espacio público los historiadores sobre todo en América Latina han trabajado mucho en esta dimensión plebeya acentuando el hecho de que los sectores populares excluidos se manifiestan de manera ruidosa en el espacio público es eso la irrupción en el espacio público es la característica fundamental pero bueno esta dimensión plebeya es también como es la que resuena así de manera fantasmática en los pasillos del poder porque es la idea de que los sectores excluidos están amenazando amenazan la cultura hegemónica desde las hordas del conurbano bonaerense la zona de villas los indios que bajan del cerro son esas imágenes fantasmáticas de lo plebeyo que viene y amenaza con invadir la sociedad civilizada este es un imaginario que recorre mucho las luchas sociales y a la hora de responder el poder tiene como varios dispositivos a mano para estigmatizar esta forma de protesta lo que yo me refiero es que esta dimensión de lo plebeyo de autoafirmación de lo excluido recorre a las organizaciones populares y en algunos momentos se hacen más explícitas por la ocupación que tiene constante del espacio público segundo la forma asamblea que ha sido muy revalorizada en los últimos 15 años por la mayor parte de las organizaciones y que retoma por un lado el ideario consejista la traición consejista propia de las revoluciones de las revoluciones de la revolución francesa llegando a la revolución rusa la idea de los soviets ha estado muy presente pero que también se nutre inclusive de la idea de democracia por consenso que está asociado o vinculada a los pueblos originarios es como esa doble vertiente que ha revalorizado la idea de la forma asamblea teniendo en cuenta que la noción misma de asamblea no es una idea unívoca no hay una sola definición de la misma y tiene más que ver con las formas que con los contenidos eso también es importante subrayarlo es la que lo hace ambigua políticamente también porque implica esto respetar formas que tienen que ver con la horizontal de los lazos sociales y la toma de decisiones democráticas desde abajo pero es un elemento fundamental que recorre desde los movimientos antiglobalización hasta todas las grandes movilizaciones sociales en América Latina esa reivindicación fuerte de la forma asamblea con diferentes modalidades puede ser una multiplicidad de asambleas como fue en el caso de Oaxaca en México hace un par de años con la huelga de los maestros puede ser una sola asamblea inmensa como la de Guaychú o puede ser una multiplicidad de asambleas de carácter local como puede ser con los movimientos contra la mega minería acá en Argentina o inclusive ahora contra el fracking pero es la modalidad que asumen de manera casi espontánea hoy en día aquellos que se movilizan y eso es importante subrayar la cuestión de la autonomía vuelvo al tema porque la cuestión de la autonomía cruza dos matrices a ese nivel por un lado alude a este nuevo estos a este nuevo modelo de militante más joven que se identifica más con la lógica de los colectivos los pequeños grupos y que apuesta a una democratización y hace una apología de la originalidad de los lazos sociales pero también la noción de autonomía insisto ahí como somos argentinos no lo vemos es el principio de gran como podríamos decir es el núcleo duro del proyecto político indígena la noción de la autonomía es decir hay una larga historia en torno al tema de la autonomía que tiene que ver que arranca con las con las luchas que se han dado en América Latina en los últimos tres cuatro décadas que tiene que ver con la reemergencia del protagonismo indígena que tiene que ver con el reconocimiento en la agenda global de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que poco a poco han dejado claro que la cuestión fundamental es el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas lo cual se traduce en autogobierno demanda de autogobierno y si ustedes miran a nivel a nivel más más global más latinoamericano el proyecto de autonomía en las últimas en la última década se ha expresado ¿no? ligado a movimientos sociales y proyectos políticos se ha expresado en tres experiencias creo yo emblemáticas la primera ha sido Chapas y el movimiento zapatista ¿no? que ha reivindicado la autonomía y que ha buscado aún en el marco de una política de cercamiento por parte del poder aún con todos los errores cometidos con el zapatismo sobre todo en su relación con el resto de la sociedad hacia adentro a través de la Junta del Buen Gobierno ha buscado construir digamos la autonomía más ligada precisamente a la educación la salud construir sociedad construir sociedad independientemente del poder o independientemente de la sociedad nacional ¿no? esa idea de la Junta del Buen Gobierno que son un elemento así fundamental en el proceso de construcción de la autonomía que también en México por ejemplo encuentra otras ilustraciones que son las autonomías de facto que muchas experiencias indígenas están llevando a cabo a nivel local en sus territorios por ejemplo a través de la policía comunitaria por ejemplo a través de los tribunales de justicia los usos y costumbres de los pueblos indígenas ¿se entiende? digamos ahí hay una idea digamos de proyecto político que sobre todo el zapatismo colocó en en la agenda segunda ilustración de de la idea de autonomía movimientos sociales en diferentes lugares de América Latina que de manera podríamos decir a veces muy fugaz ¿no? colocaron el tema a través de experiencias de autoorganización potentes pero que después fueron digamos este sufrieron una fuerte retracción o fueron cooptadas o se debilitaron pienso por ejemplo en el caso de las organizaciones piqueteras en Argentina y de diferentes experiencias que levantaron la noción de autonomía como como un elemento fundamental como un proyecto digamos estratégico no solamente como una experiencia de autoorganización y la tercera sin duda que es la que después desborda porque en realidad estamos viéndolo cronológicamente en primeros chapas después es argentina y otras experiencias más ligadas y descentralizadas ¿no? de movimientos sociales la tercera ya está ligada al poder es Bolivia es Bolivia la autonomía viene de la mano del proyecto del pacto unidad que es el proyecto que presentan las organizaciones rurales indígenas para negociar en el marco de la convención o de la constitución boliviana es decir se sienta armar el proyecto de nueva constitución en el cual el respeto a las autonomías no solo administrativas sino también territoriales de los pueblos indígenas aparece como fundamental y eso implica por ejemplo control de los pueblos indígenas de los territorios y por ende de los recursos que hay en el mismo bueno ese era el núcleo duro del proyecto indígena que hay que decirlo sufrió muchísimos recortes y limitaciones al encontrar como límite la narrativa del discurso la política nacional estatal pero esos son como los tres proyectos ligados a la idea de autonomía que combina las dos matrices la indigenista comunitaria y por otro lado la más ligada al leto juvenil y los movimientos sociales más de carácter urbano podríamos decir y por supuesto tercero bueno acá está como proyecto político de los pueblos indígenas las dos inflexiones y la narrativa autonómica realmente cosas interesantísimas sobre autonomía indígena es un tema digamos muy muy interesante porque es un tema que es trabajado además desde la teoría social latinoamericana por antropólogos mucho por antropólogos mucho en México se ha trabajado en un nivel teórico y desde el punto de vista más político en Bolivia digamos con todas las tensiones que ha habido este y ha quedado muy hondo en el lenguaje ¿no? de los pueblos originales inclusive aún en los pueblos indígenas por ejemplo de Argentina que están mucho más debilitados en ese sentido y mucho más también sufre mucho más la presión directa de lo nacional popular bueno esto ya lo dije la cuarta dimensión es la de la territorialidad ¿no? que sin duda es fundamental para entender las movilizaciones hoy en día ahí yo destaco lo que podríamos denominar como un primer sentido de la territorialidad entre los años 60 y 90 que está mucho más ligado a los procesos de urbanización de clases populares que no pueden ser contenidas en el proceso de modernización ¿no? y que van ocupando entonces la periferia de las ciudades y como están fuera del Estado y fuera del mercado necesitan desarrollar formas de solidaridad ¿no? construir lazos colectivos para poder sobrevivir la pregunta en los años 70 era ¿cómo sobreviven los marginados? ¿no? una pregunta que daba cuenta que precisamente había otro tipo de tejido social más allá de las estrategias estatales y de la integración por el mercado tradicionalmente en América Latina digamos como siempre ha habido sectores populares excluidos ¿no? este efectivamente este proceso de territorialización ha sido muy temprano ¿no? y ahí implica esto el desarrollo de lazo de solidaridad o para decirlo de otra manera lo que podemos afirmar es que nuestras sociedades en la medida que mantienen este sectores excluidos también se constituyen estos en fábricas de solidaridad ¿no? generando este relaciones para poder este sobrevivir relaciones de solidaridad colectiva me encanta así que vos seguí con el entonces el proceso de territorialización es muy temprano da cuenta del carácter heterogéneo de nuestras clases populares del hecho de que estamos lejos de esa idea romántica que cree ver solamente este clase obrera una clase obrera que se define por la por la noción misma de partido partido clasista tenemos un mundo indígena que tiene sus propias estructuras comunitarias y en las ciudades tenemos procesos de territorialización que implican otro tipo de identidad en la lucha por la supervivencia esto es lo que hizo que por ejemplo en los años 70 se hablara de movimientos socioterritoriales por primera vez ahora bien hay un segundo sentido que perdón digo antes de cerrar esto esto que se arranca que arranca en los 60 se volvió a potenciar en los años 90 en un contexto de descolectivización fuerte de los sectores populares los cuales efectivamente en un contexto de crisis debieron desarrollar relaciones de solidaridad para poder sobrevivir vuelvo al ejemplo de las organizaciones desocupadas organizaciones piqueteros muchas de las cuales no tenían experiencia de autoorganización y que tuvieron que de la nada construir la misma si bien como en Argentina por ejemplo hay una fuerte tradición obrera sin duda esa tradición obrera marcó mucho también la experiencia piquetera pero los años 90 es la época en la cual se habla en la literatura sociológica y política del tránsito de la fábrica al barrio como lugar de producción de las identidades populares es la CTA inclusive la Central de Trabajadores Argentinos la que primero capta ese proceso y entonces trata de ampliar la estructura de representación hacia organizaciones de carácter territorial igual siempre hubo problemas ahí primero porque las organizaciones territoriales son fuertemente plebeyas están muy muy atravesadas también por la presencia de jóvenes que son en ese sentido muy reverentes muy respetuosos de todo aquello que implique tradición autoridad con lo cual efectivamente la tensión siempre se observó una suerte de tensión entre identidades obreras e identidades más plebeyas populares eso se se dio muy claramente a fines de los 90 en Argentina cuando vimos el proceso de tripatización también de las organizaciones piqueteras el otro día yo estuve en un seminario que dictó acá en el gremio universitario Verónica Manzano que ella es antropóloga y trabaja en Virginia etnográficamente el tema de estos movimientos piqueteros y ella planteaba que el gran problema ahora digamos de los antiguos líderes digamos de estos movimientos lo difícil de trasvasamiento intergeneracional respecto de los jóvenes esto que vos tomás en relación a los barrios la dificultad de que los jóvenes tomen estas reivindicaciones como una ampliación de derechos que va más allá de los reclamos de los 90 por la cuestión del trabajo que estaban como en esta problemática digamos sí igual ha habido como una reconfiguración y ya no podemos hablar de movimientos piqueteros son organizaciones territoriales que han como renunciado a esa identidad piquetera que los caracterizó hasta el año 2004 son organizaciones territoriales con una una identidad plebeya pero también con fuerte presencia del Estado es un panorama para mí muy diferente al que se dio entre el año 99 y 2004 que fue como la época de oro de los movimientos piqueteros que realmente crearon una identidad positiva y que enfrentaron también al peronismo en el territorio después hay cambios importantes y de hecho ya no encontramos una autodefinición de esas organizaciones territoriales en términos de piqueteros porque también hubo una fuerte estigmatización por parte de la prensa y del gobierno también de la prensa la llamada prensa hegemónica y del gobierno contra las organizaciones piqueteras que en el año 2003-2004 se movilizaron se movilizaban en las distintas ciudades sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y hubo fuertes conflictos pero bueno el caso es que ahí sí es cuando se generaliza inclusive el término una categoría de territorio se habla de movimientos territoriales pero se lo identifica más con la idea de barrio de reconstitución de identidades en el barrio mientras que el sentido que comienza a adquirir la noción de territorio y territorialidad en los últimos diez años ya más ligado a los conflictos socioambientales es más amplia y ahí entran a jugar ya no tanto la perspectiva más sociológica sino más geográfica también más geográfica de hecho creo que en términos conceptuales los que han hecho mayores aportes son los geógrafos críticos que vienen de Brasil que llevaron a una conceptualización más interesante de la idea de territorio para dar cuenta del territorio como un espacio de resignificación de relaciones sociales y para colocar también en el centro la idea de que hay una puja por la construcción de la territorialidad que la territorialidad es algo que se construye ¿no? y que está en disputa porque efectivamente hay ideas diferentes sobre lo que es el territorio lo que contiene el modo que se valoriza ¿no? y que efectivamente una de las cuestiones fundamentales de nuestro tiempo va a ser la tensión entre territorialidades diferentes no es lo mismo la territorialidad del Estado no es lo mismo la territorialidad de las empresas no es lo mismo la territorialidad de las organizaciones entonces ahí sí vemos que efectivamente es mucho más amplia como noción a como la pensábamos en los 90 porque está ligado a la disputa por este el modo como se valorizan los bienes naturales también es ahí que efectivamente tendemos a hablar nosotros de emergencia en nuevos lenguajes de valoración la noción de lenguaje de valoración es de Joan Martínez Salie que es un economista ecológico de los más famosos que hay va a estar en Argentina dentro de unos 20 días este algunos hablan algunos otros hablan de proceso de ambientalización de las luchas ¿no? ligado a este a esta dinámica de territorialización a ver si lo tengo acá proceso de ambientalización de las luchas que algunos miraban como más ligado al principio sobre todo a las organizaciones al empoderamiento de las organizaciones campesino-indígenas pero que con la expansión de los conflictos se ha visto que es algo mucho más general que involucra a organizaciones de tipo urbanas y podríamos decir multiétnicas ¿no? entonces de esas cuatro esperen que voy atrás de estas cuatro dimensiones entonces desde mi perspectiva la territorial es la que adquiere cada vez mayor importancia ¿no? en las movilizaciones contemporáneas se carga de nuevos sentidos aparece más resignificada aparece en el centro de la disputa ¿no? este puede ser pensada como una tendencia potencialmente unificadora porque efectivamente la mayor parte de los movimientos o movilizaciones sociales van a poner el acento en la defensa de la tierra y el territorio ¿no? ambos ambos dos podríamos decir y y también porque efectivamente con la actualización de la narrativa nacional popular en sus diferentes inflexiones nacionales lo plebeyo fue interpelado por el nacional popular inclusive la demanda de autonomía fue interpelada por el nacional popular y muchos que se decían o reivindicaba la autonomía pasaron a formar parte de las experiencias estatales en los últimos tiempos e inclusive también la cuestión de la forma asamblea la relativizamos en el sentido de que efectivamente es una modalidad que es reivindicada por todos pero no es unívoca y tiene que ver más con la forma que con los contenidos entonces desde mi punto de vista aquello que escapa de alguna manera a la impronta de lo nacional popular sobre todo es lo territorial porque lo nacional popular supone supone en ese sentido la concepción diferente casi contraria opuesta del territorio a la que van a movilizar los distintas organizaciones y movimientos sociales ¿se entiende? ahí estamos sí no, dale así no hablo yo solo por la relación a las matrices que identificás y a sus dimensiones qué pasa con los feminismos que por ahí quedan como supeditados a esas otras lógicas y por otro lado qué pasa con el estilo colonial que ven en el indigenismo y en las luchas de carácter étnico o indígena una forma de questionamiento que va más allá a una cuestión identitaria sino que se articula la lucha anticapitalista y en un cuestionamiento más amplio se quiere una occidentalización o una modernidad sí son dos preguntas así como muy amplias pero la primera es nosotros vamos a hablar de la presencia de las luchas o de los feminismos populares en las luchas hoy en día que efectivamente sobre todo en el marco de lo que yo llamo el giro ecoterritorial es fundamental la presencia de las mujeres con una visión algunas digamos ecofeministas muy particular más de tipo espiritualista ¿cómo se engarza con esas matrices? depende puede ser puede tener interactuar con una matriz más autonómica puede también en una perspectiva más espiritualista tener más conexiones con la matriz campesino indígena digamos yo no le veo una especificidad no veo que escape no no digamos por ahí el ecofeminismo sobre todo haría una crítica de ello pero me parece que no más allá que por supuesto que hay una especificidad en 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 podríamos decir en la perspectiva ecofeminista pero yo no sé si hay una matriz propia hay una especificidad que hace posible por ejemplo un diálogo muy creativo y muy potente con las luchas socioterritoriales lo vamos a ver ¿no? pero no una matriz propia me parece a mí y lo segundo es que a ver yo soy de la idea de que hay diferentes tradiciones críticas en el pensamiento latinoamericano entre las cuales el giro de colonial es una y nada más que una vos tenés la perspectiva de la ecología política vos tenés la visión ecofeminista tenés la de la economía ecológica tenés el nuevo constitucionalismo latinoamericano tenés la geografía crítica tenés la economía feminista tenés la perspectiva de Guaventura de Sousa Santos muy ligado también a la mirada latinoamericana de la epistemología del sur y tenés el giro de colonial ¿está? no es que ellos tienen el monopolio del pensamiento crítico ¿no? pensamiento crítico que además se elabora en las mejores y exquisitas universidades estadounidenses ¿no? perdonen por la ironía pero efectivamente a mí me parece interesante la posición de autores como Miñolo mucho más como Quijano y otros amigos como puede ser Lander pero me parece que proponen una proponen pensar la subalternidad a través también de la articulación de luchas en ese sentido una mirada más articuladora de las voces de los subalternos pero es una mirada mucho más teórica con muy poco lazo directo con las experiencias sociales muy poco lazo directo con las experiencias sociales eso no hay ninguna duda es un giro discursivo que además pretende tirar a la modernidad sin rescatar elementos fundamentales de la misma yo en eso difiero al menos en cuanto a esa perspectiva pero insisto es una perspectiva más pretender que tenga el monopolio es cierto que es una perspectiva que sobre todo en algunos países como Colombia como Bolivia tienen una fuerte impronta no así en Argentina no así en Argentina que son muy pocos conocidos ustedes conocen algo que quiero de colonial poco poco y nada sí algo pero bueno es una perspectiva entre otras yo divido al menos por lo menos en cuatro tendencias y las más interesantes me parece son aquellas que sí plantean una relación directa con las luchas sociales y el análisis de las dinámicas de acumulación la idea de colonialidad del poder y de colonialidad del saber viene sobre todo de Aníbal Quijano que es un gran sociólogo peruano y que plantea sobre todo el tema de que el colonialismo no se acabó por supuesto con la independencia y nada por el estilo sino que es algo que atraviesa nuestra cultura nuestra perspectiva nuestras miradas políticas con lo cual el proceso de descolonización se hace mucho más desafiante y difícil en la medida que atraviesa inclusive nuestras propias categorías de análisis esa es una de las ideas fuertes por ejemplo del giro de colonial pero bueno no sé si con esto respondo un poco lo que quería era subrayar de que hay diferentes perspectivas y de mi perspectiva al menos no es la más interesante del giro de colonial solo para terminar esta parte así general como hemos hablado mucho de lo nacional popular hay una cuestión importante que me interesa subrayar que más allá de que esta es una matriz que se asienta en este trípode que es la relación entre líder pueblo obviamente la clave de bóveda es el líder líder pueblo y proyecto nacional la actualización de lo nacional popular en clave de conflicto suele expresarse en la consolidación de esquemas binarios pueblo antipueblo pueblo oligarquía que suelen reducir o simplificar el espacio de la confrontación política y sobre todo expresan esa tendencia a monopolizar la figura del antagonismo esto no es un tema menor desde mi perspectiva porque de lo que nosotros vamos a hablar que son las luchas socioambientales queda fuera de lo que ellos consideran desde lo que desde lo nacional popular se considera como lucha fundamental entonces en realidad una de las grandes virtudes entre comillas de lo nacional popular es la manera en como se construye el conflicto la manera como tiene de opacar otro tipo de conflictos a los cuales no puede responder que eso también expresa una manera un modo de construir hegemonía debilitando ocultando minimizando otras expresiones de ahí que vamos a ver en distintos países de América Latina no solo en Argentina estas expresiones que implican un fuerte cuestionamiento de las políticas públicas de los gobiernos llamados progresistas o nacional popular quedan fuera no son vistas son minimizadas son invisibilizadas desde el discurso oficial en función de antagonismos mayores y por supuesto yo siempre digo que la pregunta esencial que nos muestra la clara que estamos frente a lo nacional popular tiene que ver siempre con la pregunta sobre la hegemonía cuando nos hacemos la pregunta sobre la hegemonía es porque estamos ante lo nacional popular que avanza construyendo cerrando clausurando abriendo incluye pero al mismo tiempo cierra y tiene momentos de clausura en los cuales el tipo de hegemonía que tiende a construirse no es plural sino claramente orgánica y autoritaria así que la pregunta por la hegemonía nos instala de lleno ahí ya sabemos donde estamos donde estamos parados me parece y desde mi perspectiva la tendencia de la matriz nacional popular es la de construir una relación con los sectores populares organizados movilizados en función del modelo de la participación controlada o tutelada que es un modelo que puede asentarse sobre diferentes dispositivos desde planes sociales hasta incorporación en el gobierno digamos tiene una variedad de formas de incorporación pero que sobre todo implica eso una participación tutelada la noción de autonomía desaparece por completo digamos de ese panorama si bien hay modelos diferentes en el caso de Bolivia uno tiene como mucho más matices ¿hasta ahí vamos bien? los movimientos socioterritoriales hay diferentes maneras de nombrarlos podríamos decir ahí yo tomé antes se los nombré la noción de ambientalización de las luchas que es Enrique Leff que es un sociólogo ambiental quizás el representante del pensamiento ambiental latinoamericano más importante de estos momentos en América Latina alguien que viene hace muchos años trabajando sobre estas cuestiones Enrique Leff primero sobre los pueblos indígenas segunda cuestión aquí me preguntaban uno de los rasgos fundamentales es la feminización de las luchas ¿no? y los diferentes rasgos que esto tiene también porque son feminismos diferentes feminismos populares pero importante subrayar que es un feminismo que desborda claramente el feminismo de las clases medias eso el protagonismo de las mujeres en las luchas populares en América Latina ha sido notorio en las últimas décadas volviendo al ejemplo del modelo digamos de los movimientos piqueteros tuvieron un gran protagonismo las mujeres ahí pero aquí sin duda en los movimientos socioambientales es cada vez mayor de ahí que haya toda una serie de perspectivas ligadas al ecofeminismo en diferentes inflexiones que aparecen asociados a estas feminización de las luchas por parte de mujeres que no se dicen feministas que no tienden a identificarse como feministas porque el feminismo está muy connotado está muy connotado negativamente muy asociado a las clases medias y aquí en serio estamos hablando sobre todo en el caso de organizaciones campesinas indígenas de movimientos rurales y en el caso de movimientos más de carácter urbano de una fuerte presencia de sectores populares con lo cual insisto en esa diferenciación de un nuevo feminismo que desborda el de las clases medias con el cual no siempre se entiende sobre todo con el tipo de feminismo de clases medias que vehiculan los gobiernos nacionales populares ahí también hay un ruido interesante Martínez Salía que se los nombré antes habla de movimientos ligados a la ecología de los pobres o la ecología popular ecología de la supervivencia que él viene estudiando hace 20 años también y que ahora se ha generalizado en el marco de la nueva dinámica de acumulación yo hablo más de giro ecoterritorial para dar cuenta de la manera de cómo se combina en ese sentido una demanda territorial con el lenguaje ambientalista es decir cómo esos dos discursos esos dos lenguajes se van articulando siendo que en América Latina no estaban articulados antes y que ahora sí bueno estos son términos más generales para dar cuenta de las características de los mismos cuando uno habla de movimientos socioterritoriales hay que tener en cuenta que estamos ante un conglomerado muy heterogéneo de organizaciones de diferente tamaño donde están desde grandes movimientos campesinos indígenas pequeñas asambleas de base muchas ONGs muchas ONGs de corte ambientalista que algunas de ellas tienen lógica de movimiento o dinámica de movimiento social muchos colectivos culturales provenientes de distintos ámbitos es decir que no lo podemos asociar solamente a las grandes organizaciones sino que es un entramado de organizaciones diferentes donde una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que hay como una articulación del saber local y el saber experto independiente ¿por qué? porque en este tipo de disputas sobre el en el territorio hay que elaborar también un saber experto hay que hacer como un uso contrahegemónico el saber hegemónico hay que apelar a los datos cuando uno habla de megaminería habla de petróleo habla de soja etcétera tiene que incorporarnos con los servicios para poder responder también en el lugar del saber ¿no? desde otra posición pero un saber crítico independiente por eso yo ponía el acento ayer al iniciar la presentación en la necesidad de generar ese saber contraexperto o saber experto independiente pero también implica además de elaborar ese saber experto independiente del cual una cosa que sorprende cuando uno encuentra miembros de asambleas a mí me pasó mucho con la megaminería acá en Argentina gente que nunca había tenido militancia ni tenía formación se volvieron expertos de tanto que leyeron sobre megaminería como ahora muchos están leyendo sobre el tema del fracking incorporan mucho tienen que conocer tienen que leer para poder discutir en el mano a mano con funcionarios y técnicos incorporan también mucho saber legal mucha normativa se vuelve de alguna manera como los viejos partidos políticos que enseñaban sus militantes tenían lectura etcétera se vuelve con esto digamos de alguna manera al saber del militante y sí recuerdo que una de las primeras experiencias contra la megaminería en la de Esquel en 2003 en la asamblea de Esquel la asamblea de Esquel son todos expertos y algunos de ellos después hicieron estudios de economía otros de ingeniería los más jóvenes ¿no? pero es increíble lo que han gestado en términos de saber contra expertos que después pasaron a otras asambleas ¿no? transmitieron claramente a otras asambleas y por supuesto el rol de los profesionales ahí también es fundamental de profesionales y maestros y sobre todo maestras en femenino muchas maestras ¿no? metidas ahí en los movimientos pero también hay una valoración del saber local eso también es decir no hay solamente una valoración de lo que nos puede aportar el saber más convencional sino de los saberes vernáculos locales muchas veces ligados a la experiencia o la conmovisión de los pueblos indígenas digo esto porque pensándolo en clave argentina insisto la valoración no va de suyo es lo que al menos desde mi perspectiva permite hablar desde una nueva gramática política ¿no? bueno acá hay características del sujeto social ¿no? la transversalidad porque efectivamente encontramos sectores de toda clase social clases medias clases populares y la cuestión del carácter rural o pequeñas y medianas ciudades es fundamental porque efectivamente estos movimientos estas luchas territoriales sobre todo se desarrollan en esas pequeñas y medianas localidades alejadas de las grandes urbes yo subrayaba ayer el hecho de que también por esta razón eran más vulnerables ¿no? hablaba también de la cuestión de la escala y la dificultad de construir redes ¿no? que superaran el ámbito local de tal modo que el conflicto no quedara encapsulado solamente en lo local una cuestión fundamental es por ejemplo la desconexión de las luchas socioterritoriales sea contra la media minería contra el frágil contra los efectos de glifosato etcétera es la desconexión con las luchas sindicales tradicionales ahí no no hay puentes casi ¿no? en diferentes países se observa que es algo que tiene que ver sin duda no solo con el carácter rural o de pequeña y mediana ciudad sino que tiene que ver con los imaginarios de desarrollo que encontramos difundidos en los sectores populares urbanos ¿no? que es un imaginario más convencional que no cuestiona ni que sufren carne propia tampoco lo que están sufriendo las poblaciones que son hoy en día víctimas del extractivismo en diferente escala con respecto a este punto cuando contabas ayer lo de esta matina cuando se vio el debate digamos cuando se visibilizó el debate y el conflicto justamente los sectores sindicales estaban a favor de la actividad y como y como y como colisionaban con la lucha de los movimientos y de las agrupaciones que resistían digamos entonces ahí se veía justamente esta esta tensión ¿no? siempre ha sido una tensión porque en general lo que hacen es defender la fuente de trabajo ¿no? recuerdo que en el año 2010 cuando se discutió la ley nacional de glaciares que había sido vetada por Cristina en el 2008 yo participé mucho en esa discusión en el congreso y este y armando así el dossier para los senadores fue una experiencia muy 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 sólita nunca había participado así de un debate parlamentario ni ir a ser casi lobby digamos en favor de la ley de glaciares ¿no? y este y los sectores promineros enviaban a trabajadores de San Juan o de Santa Cruz llorando lloraban por las radios ¿no? pasaban por el programa de Víctor Hugo Morales diciendo nos quieren sacar el trabajo una cosa así ¿no? y mintiendo además acerca de este cuál era el alcance de la ley de glaciares diciendo que la ley de glaciares iba a prohibir en todo el territorio argentino la actividad minera en realidad prohíbe la actividad minera y petrolera en un uno y medio por ciento del territorio argentino que es la zona de glaciares y periglaciares pero ese discurso de defensa del trabajo motoriza sin duda es muy manipulado por las cámaras empresariales y por los sindicatos ¿no? este y la verdad que es algo que efectivamente no no debería contraponerse la actividad de la intimadora se ha hecho crear fuentes de trabajo normalmente ¿no? sí sí, sí absolutamente pero para el caso de la mega minería nosotros con varios equipos de investigación hicimos el trabajo es decir buscamos desactivar ese discurso sobre la creación de fuentes de trabajo porque por ejemplo la mega minería no crea casi fuentes de trabajo salvo en el proceso de construcción es más destructiva que creadora de puestos de trabajo porque es capital intensivo además ¿no? pero bueno decir todo eso con datos cuando uno tiene la intensa maquinaria de las grandes corporaciones y la maquinaria del gobierno diciendo esto es trabajo 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 resulta muy difícil de desmontar esa seguridad muy muy difícil ¿no? pero bueno volviendo al tema de la desconexión con las luchas sindicales en los últimos tres años cuatro años la CTA comenzó a movilizarse abrir ¿no? la CTA crítica este Michele y compañía comenzó a abrir digamos este la interlocución con los movimientos socioterritoriales tardaron ¿eh? esto empezó en 2003 con Esquel digamos que abren a la interlocución en el año yo creo que 2012 este y lo hicieron presionados por los delegados de sus propias provincias que estaban a ese nivel ya participando de las luchas contra la la megaminería sobre todo ¿no? pero es interesante decir la CTA ya abrió y abrir a la posibilidad de criticar el modelo extractivo implica cuestionar la visión desarrollista ¿se entiende? que no es un tema menor para quienes están tan ligados a la visión más nacional popular como puede ser la CTA inclusive en sus dos vertientes ¿no? bueno les decía también que en términos de sujeto social hay una fuerte participación de las mujeres hay un devenir ambientalista del vecino esta transformación de los vecinos muchos de ellos no tenían experiencia en ningún tipo de militancia ningún pasado político y de la noche a la mañana desembarca una minera como se ha dado acá en Argentina y empiezan a informarse y este incorporan rápidamente un discurso radical eso es una cosa impresionante como se va politizando ¿no? en el nivel de politización de vecinos que no tenían nada que ver con con las luchas este ¿esto puede desnudarse con el Gualeguaychú? mira hay si uno ve las etapas o los momentos de lo que ha sido ya en clave nacional Argentina el devenir la cuestión ambiental sin duda hay varios hitos fundamentales uno de ellos es Esquel en 2003 después es Gualeguaychú sin duda aunque Gualeguaychú no dejó una buena marca no dejó una buena marca ahí fue un movimiento básicamente de clases medias que no cuestionó ni siquiera el modelo entre comillas extractivo o sea tuvo muchas limitaciones y sobre todo quedó muy entrampado en una visión más nacionalista de confrontación con Uruguay lo cual implicó un corte de puente con el Uruguay y un retraso además del tratamiento de la cuestión ambiental del lado uruguayo con el odio que quedaron un uruguayo respecto de la Argentina tremendo entonces hay como un legado yo te diría muy ambiguo de parte de lo es decir cuando uno se pregunta ¿qué nos dejó Gualeguaychú? hay digamos varios pro y contra pero lo que no se puede negar es que fue como la experiencia asamblearia más impactante ¿no? en términos de lucha socioambiental y tuvieron la capacidad de colocarlo en la agenda pública pero el kirchnerismo también tuvo la habilidad de manipularla y colocarla en otra escena digamos que fue la de la contraposición con o la oposición con Uruguay es decir de insertarla en una clave nacionalista después está el tema del riachuelo también ¿no? en 2008 cuando la corte suprema exige la limpieza del riachuelo ese fallo de la corte suprema también fue emblemático porque permitió visibilizar los enormes impactos ambientales que en esa cuenca donde viven casi 3 millones de personas sufren sobre todo este mayor injusticia ambiental los más pobres los más vulnerables y colocó también la cuestión ambiental asociada a esto a los procesos de vulnerabilidad social ¿no? y por último es la cuestión de la mega minería la mega minería este nuevamente con famatina señala otra inflexión en el año este 2012 este al tener ese momento de fulgurancia ¿no? ese momento fugaz de protagonismo este nacional uno podría agregar el tema del fracking pero me parece que todavía no ha sido como tema de 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 debate digamos y e igualmente desde mi perspectiva yo creo que la explotación el avance en la explotación de hidrocarburos no convencionales este y la instalación de un consenso sobre ese tema este implicó un grave retroceso de las luchas socio-indiendales en Argentina fue un golpe feroz al avance de de las luchas que ahora vamos a ver un poquito bueno esto es la visibilidad después si quieren volvemos sobre el rol de la mujer pero quisiera algunas organizaciones y redes a nivel continental sin duda son numerosas no podríamos agotarlas no no es la intención nombrarlas quizás en Argentina subrayar la existencia de la unión de asambleas ciudadanas que nuclea sobre todo a las asambleas primero contra la mega minería pero también a asambleas y organizaciones de carácter local que luchan contra este contra el avance del modelo sojero encontramos en todos los países en México está la asamblea nacional de afectados ambientales es lo que quiere decir que nuclea no sólo aquellos que luchan contra la mega minería sino contra las megas represas y contra lo que se denomina la urbanización salvaje ¿no? este en ligado a la especulación inmobiliaria y desplazamiento de este sectores campesinos y la asamblea nacional de afectados ambientales se creó por ejemplo en la la UNAM en la universidad autónoma lo cual implica efectivamente que es central o estratégico ver esta alianza entre profesionales intelectuales y por otro lado diversidad de organizaciones sociales en Ecuador hay una multiplicidad de organizaciones no sólo las organizaciones indígenas tradicionales como la confederación nacional de pueblos indígenas la CONAIE sino que hay varias ONGs ¿no? una gran cantidad de ONGs entre ellas está Acción Ecológica Acción Ecológica son unas 10 mujeres maravillosas realmente espectaculares que vienen desde hace 15 años bregando por la defensa del territorio y del ambiente y que están especializadas en el tema soja megaminería petróleo Ecuador tiene una pésima experiencia con el tema sobre todo del petróleo y están sumamente enfrentadas a Rafael Correa Rafael Correa las quiere echar así que de hecho ha echado ya a un par de ONGs pero ellas son ecuatorianas mucho más difícil y realmente tienen una gran capacidad de interlocución ¿no? en Chile pese a que es un país minero por excelencia donde hay menos fisuras y donde el proceso de criminalización a las comunidades mapuches es horroroso donde se les aplica la ley antiterrorista de la época de Pinochet está LOLCA el observatorio latinoamericano de conflictos ambientales y en los últimos tiempos han venido articulando con organizaciones que luchan sobre todo contra la expansión de de pequeñas represas hidroeléctricas en zonas en zonas de reserva natural o donde hay poblaciones tarpecitas ¿cómo es eso de los mapuches? en el sur de de Chile ¿de la aplicación de la ley de Pinochet? lo que sucedió es que en la última década hubo mucha resistencia por parte de organizaciones mapuches que sobre todo se oponían a la expansión de la frontera forestal y al avance de latifundistas también en sus territorios más allá de que en Chile se ha reconocido el convenio 169 de la OIT que implica derecho de consulta reconocer los territorios indígenas se avaló esa política de expansión forestal y hubo una un par de núcleos este de organizaciones mapuches que resistieron con altos niveles de violencia también digamos que respondieron fuertemente saboteando e incendiando haciendas y la respuesta del gobierno fue el encarcelamiento y la aplicación de la ley antiterrorista este de la época de Pinochet de Pinochet lo hizo a Chile sí lo hizo a Chile sí sí 2004 con largo 2004 la primera que suministra la historia y a partir de los 90 cuando el final del loco más llegó enteran una lectura una caracterización distinta después de 15 años no hay más de 300 mil y la esperanza es que hay cruzado la cordillera o sea hay una referentura de esa historia hay una politización más fuerte por parte de las comunidades y a partir del conflicto de 2004 está en estos conflictos y pasa la misma concertación cuando en los 90 se persiguió a los movimientos más políticos que también luchaban recientemente y lamentablemente la misma policía que se repitió al pueblo originario en el sur de Chile actualmente se entrenó y está reteniendo la estudiante y actualmente creo que la oficina también viene aportando algunas reflexiones principalmente colectivas de mujeres apostando en Chile se acudió la ley de su milla hace un par de años y un par de familias son dueñas de las familias sí es un escenario también muy conflictivo el de Chile donde es un país con una tradición institucionalista muy fuerte en la cual hay una escasa tolerancia a los conflictos digamos que también se percibe en Uruguay a los conflictos ligados a la acción directa porque todos estos movimientos sociales emplean la acción directa digamos como modalidad más común y en países con fuerte tradición institucionalista la acción directa es vista como una acción antipolítica directamente o una acción violenta de hecho se ha acuñado esa figura tanto en Uruguay como en Chile de violentistas para hablar de aquellos que llevan a cabo una acción directa algo que sería inimaginable para el caso de Argentina y de Bolivia que son países en los cuales la acción directa está sumamente instalada como modalidad a la cual acuden cualquiera que se quiera movilizar a ver desde mi perspectiva hay una serie de tópicos comunes que recorren la nueva gramática política de estos movimientos socioterritoriales más allá de las diferencias que podamos encontrar en los países acá hablaba de vía campesina el colega que es la que propone la noción de soberanía alimentaria en fin son muchos los tópicos bienes comunes y territorios justicia ambiental derecho de la naturaleza buen vivir yo añadiría en clave feminista la noción de ética de cuidado también son como los valores que van nutriendo un nuevo lenguaje a partir del cual comprender la territorialidad pero sobre todo las relaciones entre economía sociedad y naturaleza por ejemplo la noción de justicia ambiental es una noción que se remonta a los movimientos por la justicia ambiental de los años 80 en Estados Unidos que después fue retomada como noción en otros por otros movimientos sociales y es una noción que busca sobre todo desencastrar la cuestión de la justicia ambiental para conectarla con una visión también más clasista de la cuestión es decir señalando que los más perjudicados son los más pobres con una también subrayando las cuestiones las desigualdades de género no solo las de clase sino las de género y las de etnia es decir la noción de justicia ambiental lo que propone es una visión integral de la problemática y no simplemente anclarla a la cuestión ambiental como si fuera un sector un ámbito separado ¿se entiende? entonces eso ha permeado el lenguaje de muchas movilizaciones sociales y de hecho en Brasil y en Chile por ejemplo los movimientos por la justicia ambiental son este es el tópico más común que recorre las luchas ¿no? el de la justicia ambiental o inclusive cuando hablamos de las organizaciones que se han movilizado colocando el tema del riachuelo la contaminación del riachuelo en Argentina apelan a la noción de justicia ambiental para subrayar todo aquel proceso que tiene que ver con la distribución desigual de los conflictos ligado a la cuestión de la clase social entonces ese es uno de los tópicos y el otro tópico es el de los bienes comunes de Commons el inglés que también se utiliza mucho es un lenguaje más global ¿no? que es utilizado por todos los movimientos sociales hoy en América Latina está muy asociado a la idea de bienes naturales mientras que en otras latitudes en Europa Estados Unidos se busca hablar del cercamiento de lo común no solamente asociándolo a los recursos o los bienes naturales sino también a todo tipo de bien los bienes cognitivos por ejemplo ¿no? que efectivamente hoy sufre la amenaza del proceso de mercantilización creciente de las relaciones sociales pero en América Latina como lo más urgente tiene que ver con la disputa por el acceso y control de los bienes naturales sin duda lo de bienes comunes aparece casi asociado a la defensa de tierra territorio y valores como la defensa del agua por ejemplo el agua aparece como un bien común fundamental no es casual que por ejemplo la lucha contra la mega minería se haga en defensa del agua como bien común porque es aquel que garantiza la vida y la reproducción de la vida en los territorios sin eso no hay vida es como el elemento fundamental pero la noción de bienes comunes remite inclusive a la idea de ámbitos de comunidad de ámbitos en los cuales se comparte se construye colectivamente y que por ende se coloca más allá del mercado pero también más allá del Estado lo colectivo se concibe en términos bien común a distancia de uno y de otro esa es como la gran apuesta de los colectivos hoy en día cuando problematizan la noción de bien común que conoce mucho desarrollo en términos conceptuales también más allá de la utilización que hacen los propios actores sociales en las luchas de hablar en términos de bienes comunes asociándolo al territorio otra cuestión u otro concepto el de buen vivir o vivir bien suma causa o suma camaña si lo decimos en aymara o en quechua también se dice en guaraní pero no me acuerdo cuál es la ventaja que a diferencia de la noción de bienes comunes a diferencia de la noción misma de soberanía alimentaria que está más ligada a vía campesina y a los movimientos campesinos a nivel global a diferencia de la noción de justicia ambiental la de buen vivir es latinoamericana es nuestra quiero decir ha tenido origen en américa latina y tiene o es una de las grandes utopías movilizadoras hoy en día y está asociada a los procesos de apertura radical de bolivia y ecuador es ahí a partir del 2001 2002 hay varios antropólogos que han estado trabajando el origen de la noción que surge el concepto de buen vivir o vivir bien como una alternativa civilizatoria contrario al modelo primario portador a la visión digamos netamente extractivista a la visión desarrollista claramente eso pone como alternativa que plantea una relación estrecha con la visión de los pueblos originarios ahí es interesante primero es el hallar que efectivamente es un concepto en construcción segundo que es un concepto en disputa porque los gobiernos progresistas al estilo de Ecuador y de Bolivia también utilizan la noción de buen vivir y todo el mundo quiere o se arroga el monopolio ¿no? ¿sería un concepto burgués en el tiempo de la burguesía? no, no, no parecería digo no, no, no ¿cuánto es el eslogan publicitario? no, no hay siempre un peligro hay siempre un peligro de apropiación de papelización porque los conceptos siempre entran en el campo de disputa digamos hasta la ¿cómo planteás con el tema de sustentabilidad? claro exactamente exactamente esto es lo que está pasando con esta noción pero pero es una noción que ha ha tenido mucho impacto internacional inclusive este esto por por la vinculación con este una visión diferente de la relación con la naturaleza que se podría atribuir a los pueblos originarios por ejemplo en el caso de Ecuador en Ecuador hay como un intento de conectar este la cuestión del buen vivir a la tradición crítica del pensamiento occidental ¿no? desde Aristóteles llegando al marxismo crítico pasando por el ecofeminismo ¿no? este mientras que en Bolivia usted se encuentra una visión más autocentrada del proceso político esto es nuestro esto es indígena y no lo toque es un poco ¿no? es decir hay como un cuidado así mayor pero también luchas al interior por definir y sobre todo ver qué contenidos se le dan y si es posible darle contenidos o si es simplemente genérico a nivel de consigna que plantea un horizonte emancipatorio sin dar a ese nivel instrumentos claros que se pueden traducir en términos por ejemplo de políticas de gobierno ¿se entiende? entonces es es una idea que tiene mucho impacto fácilmente bastardeable no hay ninguna duda pero que tiene una una gran potencia digamos todavía la tiene digamos más allá de de la disputa ¿el gobierno llegó a ser de alguna manera interviniendo o influenciar la relación de la unidad constitución? sí claro claro en las dos constituciones está porque te digo nace por lo que dicen yo en eso sigo a un antropólogo ecuatoriano llamado David Cortés que está haciendo como el está viendo la genealogía el buen vivir en Ecuador y en Bolivia David Cortés y es lo que y efectivamente entre el año 2001 o 2002 la experiencia de los pueblos indígenas y hay un par de teóricos indigenistas que tienen también importancia ahí este en el surgimiento de esta nueva idea que está lejos de remontarse a la historia ¿se entiende? es una invención reciente eso es importante también destacarlo porque no hay en los anales quechuas y aymaras registro de esta expresión nace 2001 o 2002 tiene que ver con la crisis del neoliberalismo tiene que ver con las crisis de las izquierdas tiene que ver también con la romantización de la tradición comunitaria indígena ¿no? este pero efectivamente se coloca como un valor sumamente interpelante como una alternativa para pensar otro tipo de sociedad y aparece claramente la constitución de 2008 de Montecristi en Ecuador pero también aparece en la constitución boliviana que es anterior de 2007 en las dos constituciones aparece donde hay tensiones etc en el caso de Ecuador inclusive hay una secretaría con rango de ministerio que es el SEMPLADES la Secretaría Nacional de Desarrollo una cosa así de planificación estratégica que tiene su plan del buen vivir de aquí a el 2020 ¿no? hay un plan del buen vivir que implica como una transición y salida del extractivismo así está planteado ¿no? que es algo que por supuesto se le achaca además a Correa que no respeta como hoja de ruta porque ahora Correa dice que para salir del extractivismo necesitamos más extractivismo ¿se entiende? pero entonces si ha sido como uno de los de los tópicos digamos más innovadores en un momento de crisis del lenguaje de las izquierdas también ¿no? y por otro lado está la noción de derecho a la naturaleza que lo que plantea es una un cambio de una mirada antropocéntrica de la naturaleza una visión biocéntrica o sociobiocéntrica en la cual la naturaleza aparece como sujeto de derecho aparece inscripta en la constitución del Ecuador en donde efectivamente se insiste también que cuando la naturaleza es afectada o impactada se exige el derecho de restauración de la misma entonces hay como toda una nueva legislación y normativa en torno a esta mirada esto que nos puede parecer es muy interesante porque atraviesa debates que tienen que ver con el ambientalismo con corrientes del ambientalismo ¿no? la idea más biocéntrica es bien importante porque también hay corrientes de la antropología que alimentan visiones que los pueblos indígenas han promovido ontologías diferentes en la relación con la naturaleza ¿no? este así que hay como todo un movimiento digamos a ese nivel que apuesta a una visión diferente de la naturaleza y de la relación del hombre con el resto también de los seres vivos ¿no? es una visión que sobre todo coloca el acento en la noción de ecodependencia ¿no? eso es importante subrayar pero bueno hay un montón de autores que trabajan en eso yo la verdad que no trabajo sobre la noción de derecho a la naturaleza hay un montón de amigos que trabajan sobre eso y si usted es importante con respecto por ejemplo a la discusión con el kirchnerismo donde se digamos se adjudican la mayor ampliación de materia de derechos en la última década y la deuda pendiente en relación a la derecha de la naturaleza y planteo justamente contra el mal desarrollo que bien se puede digamos referenciar a por ejemplo el caso de Ecuador donde si se discutió el tema de justamente esa ampliación de derechos que me parece que nunca se va a discutir en el marco de este de hoy no está no, no solo no se ha discutido eso no se han respetado los derechos de los pueblos indígenos no se han respetado los derechos ambientales y hay un grave retroceso también del respeto en términos de derechos políticos y civiles de esas mismas movilizaciones socioambientales yo no lo plantearía ni siquiera en términos de hecho la naturaleza me vendría más acá digamos mucho más acá en el caso del kirchnerismo con esto lo veis pero con respecto a este punto digamos la reforma constitucional de los 94 y los de los 44 generaciones digamos ahí como entraría mira es interesante es interesante la observación porque efectivamente todas las constituciones latinoamericanas incorporaron dos tipos de derechos en los años 90 con las reformas que se hicieron primero los derechos ambientales ¿no? este en mayor o menor medida después también hubo otras normativas que fueron abonando en esa dirección y la segunda el convenio 169 de la OIT que exige la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas derechos colectivos y derechos ambientales esas dos figuras en un contexto además de difusión de la perspectiva multicultural en América Latina que por ahí tuvo más importancia en otros países no tanto en la Argentina y que sirvió también para avalar en los procesos de reforma constitucional la consolidación de segundos mandatos ¿no? pero bueno en ese contexto hay como una ampliación de frontera de derechos que se buscan operativizar a partir del año 2000 en adelante en contextos también de acumulación por desposesión con lo cual ahí es donde encontramos esa podríamos decir esa tensión ese conflicto o esa colisión pero sin duda es a partir de los momentos en que se incorpora con ejemplos mucho más emblemáticos que el caso de los indígenas ¿no? Colombia es quizás el más importante porque fue el que incorporó a su constitución y el tribunal constitucional buscó hacer los efectivos los derechos colectivos en ese sentido es importante destacar esto y es ¿con qué dispositivos institucionales cuenta la población a la hora de hacer frente a proyectos extractivos por ejemplo ¿no? la primera es que todas las constituciones en América Latina sean nacionales o provinciales tienen la figura de la consulta pública o el plesbisito bajo diferentes modalidades muchas de las cuales también fueron incorporadas en los años 90 también en esa época fíjate vos hay trabajos comparativos que muestran ¿no? como eso se empezó a incorporar en los 90 y se fue acelerando con la emergencia también de gobiernos progresistas como el caso de Venezuela es el más emblemático ¿no? en Venezuela tanto el revocatorio como el derecho de consulta fue incorporado sobre todo en la época de Chávez ¿no? pero bueno consultas públicas y referéndum sabemos que están pero se aplican poco se aplican poco ahora vamos a ver cuándo las audiencias públicas es decir como estos son megaproyectos exigen los informes de impacto ambiental ¿no? bueno esos informes de impacto ambiental son muchas veces una mascarada de las cuales las empresas lo que hacen es cortar pegar de otros informes 3.000 páginas en inglés que nadie puede leer obviamente con una serie de errores e irregularidades que efectivamente los controles estatales pasan por alto muchas veces ni siquiera se hace la audiencia pública la tiene que exigir la comunidad la sociedad civil movilizada ¿no? por ejemplo con respecto a la mega minería en la mayor parte de las provincias no se hizo audiencia pública si por ejemplo en Mendoza que es uno de los casos más emblemáticos de lucha multisectorial o de articulación multisectorial ahí ha habido una fuerte participación de la sociedad civil exigiendo las audiencias ¿no? este para este manifestar su crítica su discrepancia este con los proyectos bueno los derechos colectivos de los cuales hablábamos están presentes están reconocidos por toda nuestra constitución más aún no solo el convenio 169 de la OIT que tiene una larga historia sino también la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas del año 2007 que reconoce que reconoce a los pueblos indígenas como naciones como pueblos nación con capacidad de autodeterminarse ¿no? los derechos ambientales que por supuesto eso depende tanto de la legislación nacional y provincial nosotros tenemos una ley del ambiente la del 2002 que es sumamente avanzada que instaló el principio precautorio por ejemplo que casi no se aplica ¿no? este o tenemos leyes de provisión de actividades extractivas también para el caso de la mega minería en diferentes provincias o a nivel nacional con el caso de la ley este de protección de glaciares pero esta última por ejemplo la ley nacional de glaciares no se aplica ¿no? se aplica en fin en cada país hay que ver esto yo agregaría también a ese nivel no está acá pero está también el rol que cumple la corte interamericana de derechos humanos la CIDH es muy importante porque la CIDH depende de la OEA y lo que decida los fallos de la CIDH tienen ¿cómo se dice eso? son obligatorios deben ser acatados por los gobiernos ¿cómo se dice? son vinculantes son vinculantes lo cual no es poca cosa y ha habido en relación al convenio 179 de la OIT vamos a ver allí fallos muy interesantes de la CIDH fíjense esto si uno se pregunta ¿cuántas consultas ha habido? al menos tenemos registrados sobre el tema de la megaminería ¿no? este entre 2002 y 2012 en América Latina hubo 68 referéndums solamente involucran a 5 países Perú Guatemala Argentina Colombia y Ecuador en Argentina hubo 2 consultas nada más la de Esquel en 2003 y la de Loncopué en Neuquén en 2012 ¿2002 o 2013? 2012 cuando diferentes localidades quisieron habilitar una consulta pública se encontraron con la prohibición de parte de los gobiernos provinciales eso pasó en San Juan en Calingasta tres veces pasó en Tinogasta en Catamarca pasó en Metán en Salta ha pasado en numerosas localidades de las cuales bien nos enteramos que existen ¿no? donde la gente lo que busca es abrir un espacio de consulta para decir para expresar su opinión acerca de los proyectos extractivos en este caso la megaminería queda claro que en toda América Latina los gobiernos buscan obstaculizar estas consultas de hecho se hicieron varias en Perú que en la época del gobierno de Alan García que fueron directamente prohibidas sin embargo ganó el no a la megaminería y pese a que no fueron reconocidas por el gobierno en esas localidades la megaminería no entró directamente es decir ahí donde hay un no establecido por consulta sea reconocido o no por el gobierno minería petróleo no entra localidades se cierran y efectivamente forzan lazos fuertes de autodefensa pero bueno este informe lo que dice es que hay unas 700 mil personas que votaron y el 94% de las consultas rechazaron la instalación de proyectos mineros un caso particular es Argentina porque en Argentina como no prosperaron las consultas públicas que fueron rápidamente desalentadas por los gobiernos provinciales obstaculizadas lo que prosperaron fueron las leyes provinciales o sea hay 7 provincias fueron 9 en un momento que prohíben la megaminería con algún tipo de sustancia química todo arrancó no es que en 2003 luego se iba a la provincia de Río Negro Córdoba San Luis Mendoza La Panja Inclusión Tucumán Córdoba Córdoba como San Luis no es solamente la megaminería sino la extracción ha sido abierta cualquier tipo de extracción ha sido abierta la provincia de Córdoba y San Luis porque lo importante es tener en cuenta es que en realidad hay como una evolución de las leyes se aprende de las leyes anteriores entonces se van mejorando y las leyes a ese nivel más completas son la de Córdoba y Mendoza primero porque prohíben casi todas las sustancias químicas segundo porque engloba no solo la mera minería sino también la minería de urano por supuesto que es así lo abierto en todos los casos es así lo abierto porque la modalidad de la exiliación es a cielo abierto pero lo que quiero decir es que ha habido como un aprendizaje en la gente y entonces las leyes van mejorando pero estas leyes son también son algo precarios las leyes pueden ser derogadas de hecho sucedió en La Rioja que en 2007 se sanciona la ley y el mismo gobernador Pedro de Herrera una vez que asume que es legitimado por las urnas deroga la ley un escándalo una interna peronista que se derimió de esa manera y en Río Negro el último acto del gobernador que fue asesinado por la esposa Soria fue derogar la ley contra la media minería que le siguió la segunda a nivel nacional arguyendo que la provincia estaba en una situación de crisis económica frente a la erupción del volcán porque con la retórica de crisis en general suele suele facilitar la instalación un discurso legitimado exactamente un discurso legitimado entonces no solo peligran por esto sino que las empresas nunca se van siempre están ahí siempre están esperando diciendo que la gente en realidad que nunca se debatió entonces por ejemplo en Estel es típico eso uno va a Estel y en cuenta de las mineras en Chubut dicen acá nunca se debatió la media minería en serio no solo se debatió mucho sino que se votó inclusive ahora nuevamente digamos por iniciativa popular se llamó a un plebiscito para votar una ley digamos que prohíba la media minería de manera más completa porque como fue la primera ley tiene muchos baches ¿no? y sin embargo las las mineras siguen insistiendo y los gobiernos también cada tanto en cuanto ven una apertura de oportunidad inmediatamente además varias de ellas están cuestionadas en los tribunales de justicia provincial que es el caso de Mendoza y de Córdoba es decir todavía se está esperando porque las compañías mineras han presentado apelaciones frente al tribunal de justicia y puede haber un fallo negativo en ese caso cae la ley entonces realmente no es un panorama fácil pero hizo que entre el año 2013 y 2012 por ejemplo respecto a la mega minería que es un tema muy ignorado en Argentina en las diferentes provincias fueron configurándose escenarios de conflicto donde hubo avances y retrocesos es decir no se perdió todo las mineras avanzaron pero también avanzaron las resistencias y avanzaron de la mano de leyes de prohibición entonces es un escenario en ese sentido como ven mucho menos negativo porque uno ve el resultado de las resistencias por ejemplo respecto al fracking a la explotación de hidrocarburos no convencionales con la metodología de la factura hidráulica como se han se han creado numerosas asambleas desde la provincia de Entre Ríos toda la Patagonia del sur de la provincia de Buenos Aires estas asambleas han retomado la experiencia de las asambleas contra la media minería ya se insertan en un contexto de acumulación de luchas y lo que piden es una ordenanza que prohíba el fracking en sus localidades y lo que la gente no sabe es que hay unas 35 localidades en el país que han prohibido el fracking la mayor parte de ellas están en Entre Ríos pero tienen también ustedes varias en la provincia de Buenos Aires unas 6 o 7 dos en Río Negro dos en Chubut y una sola en Roque que son las zonas centrales y una de ellas en la localidad de Allen en Río Negro donde se está haciendo fracking entre Peras y Manzanas fue vetada por la Corte de Suprema de Justicia Provincial fue vetada para que se siga haciendo digamos la fractura hidráulica es decir hubo hay reveses judiciales importantes también en el marco de esa lucha pero sin duda la gente apela a la acción institucional no es todo acción directa la gente utiliza se empodera utiliza las herramientas jurídicas para poder detener molestar colocar piedras en el camino en una gimnasia que viene aprendiendo de otras experiencias que viene viendo a manera en clave continental que viene articulando en nombre de una nueva gramática política pero que en algunos casos así puntuales pese a que la dinámica es casi irresistible marca mojones importantes de triunfo de la resistencia no solo acá sino también bueno consultas en otros países a los cuales hay que añadir varios proyectos que se suspendieron porque eran absolutamente insustentables desde el punto de vista ambiental por ejemplo en Colombia y en México proyectos ligados a la mega minería entonces fíjense las claves del éxito a ese nivel tienen que ver con la combinación de acción directa y acción institucional es decir con la utilización de todas las herramientas legales que a veces se hace muy engorroso porque la verdad que utilizar el lenguaje digamos la normativa ambiental legal es por momentos uno se vuelve un experto en esos temas termina trabajando con abogados todo el tiempo exacto bueno la pluralidad organizativa las redes la demanda de autonomía y horizontalidad y por supuesto la elaboración de un saber experto independiente es fundamental porque muchas veces a un peritaje oficial hay que contraponerle otro peritaje que viene de la mano de los expertos sin duda vamos bien Adriano vamos bien más pum para arriba va levantando va levantando bueno no vamos a hacer un chistecito sí sí pero yo diría que terminamos un ratito y abrimos al diálogo al intercambio ¿cómo? ¿cómo? fumar el cigarrillo ah fumar el cigarrillo uno de los temas que a mí me está más me está preocupando más en los últimos tiempos tiene que ver con el con el convenio 169 de la OIT y la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas lo estoy trabajando bastante porque la verdad es que ahí vemos que efectivamente como dice Rodríguez Garavito que es un constitucionalista colombiano es un campo minado ¿no? no está claro cómo reglamentarla cómo aplicarla se da en una en un contexto rarecido de mucha virulencia de oposición ¿no? cómo se dio en estos conflictos que yo hablé ayer de tipo diplomático como el Tignis Belomonte Conga etcétera ¿no? y ahí hay dos versiones diferentes digamos de lo que es el convenio 169 de la OIT que todos los pueblos indígenas toman como una de las armas fundamentales ¿no? una es la versión fuerte de la de la corte interamericana de derechos humanos que se basa en 4 o 5 fallos diferentes en los últimos años que este es una versión fuerte que instala la idea que ahí donde hay megaproyectos extractivos los pueblos originarios tienen que ser consultados que la consulta tiene que ser de buena fe y que tiene que ser respetados sus derechos territoriales ¿no? y este obviamente los derechos culturales también y con eso efectivamente tomando algunos fallos emblemáticos como sobre todo uno de 2012 del pueblo de Sarayaco en Ecuador es un fallo que la corte interamericana este dio a conocer y que implicó la suspensión de un proyecto de exploración petrolera en campo en campo indígena ¿no? territorio indígena este y que implicó una señal clara de contra el extractivismo 2002 y que dejó muy muy preocupados a los gobiernos progresistas más aún en 2012 se habló el gran comentario Correa Dilma Rousseff y compañía querían desligar a los gobiernos latinoamericanos de los fallos de la CIDH por esta razón ¿por qué? porque efectivamente los gobiernos latinoamericanos el convenio 179 de la OIT es una piedra en el zapato nadie quiere consultar a los pueblos indígenas y lo que quieren hacer es a ese nivel una versión débil no vinculante que no implique derecho a veto que se pueda resolver en el caso de Ecuador en una audiencia ¿no? o que efectivamente entrañe alguna posibilidad digamos de 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 mayor manipulación entonces ahí es una gran tensión porque en realidad los pueblos indígenas ya no están reclamando autonomía están reclamando ser consultados digo fíjense la inflexión si 2003 2005 2006 el día del proyecto político era la autonomía ahora este se ha visto reducido al derecho de consulta respeto al derecho de consulta en territorios que no son respetados ante la multiplicación de proyectos extractivos los cuales no se da abasto no quiere decir que todos los pueblos indígenas estén en contra de ninguna manera no hay muchos que están a favor que ven el interés económico que a ese nivel no consideran que sea tan importante el sacrificio de los territorios pero hay una porción importante que considera que tienen que ser consultados y que apuestan a otro tipo de visión digamos del territorio y que entonces se apoyan sobre este lenguaje de derechos hay casos extremos por supuesto yo puse ahí el de el de Perú porque en Perú Ollanta Humala cuando asumió el gobierno sancionó la ley de consulta de los pueblos indígenas que había sido vetada por Alan García y después se dio cuenta de un problema y el tema entonces está ahí también en ver primero quién reconoce a los pueblos indígenas el Estado segundo en el caso del Perú sobre todo se trata de determinar quién es indígena y quién no entonces hubo toda una discusión acerca de si los pueblos y las comunidades andinas eran indígenas o si solo los amazónicos eran indígenas ¿se entienden? entonces bueno lo que dijo el gerente de Yanacocha que es una de las mineras más grandes del Perú fue eso cualquiera que se pone una pluma ya se cree indio y quiere votar quiere ser consultado bueno hay digamos un escenario muy perturbador en América Latina con todo el tema del derecho de consulta acá en Argentina está claramente instalado en el norte con el tema del litio y en el sur con el tema del fracking de hecho ustedes saben que ahora se va a discutir la nueva ley de hidrocarburos en el congreso y que la confederación mapuche ya dijo que ellos no fueron consultados y que eso no respeta el convenio 169 de la OIT y en el caso del litio las provincias del norte se está avanzando de manera muy salvaje con consultas que no son de buena fe y que no respetan las modalidades que exigen la normativa internacional no soliden son poblaciones muy vulnerables también que estamos ante además ante una lógica de corporaciones apoyada por los gobiernos que a la cual muchas veces es difícil enfrentar esta les muestro esta foto de este afiche por el tema de la carretera del Tignis este los derechos de la tierra son más importantes que los derechos del hombre una frase de Evo Morales esta es uno de los afiches por la defensa del Yasuní la propuesta en moratoria que juntó 600.000 firmas pero después fueron declaradas muchas de ellas irregulares y entonces no se llevó a cabo la consulta fueron movilizaciones muy amplias la del Ecuador esto pasó el año pasado en Ecuador se militarizó la zona de resistencia contra la mega minería en mayo de este año digamos no son escenarios fáciles no miren en lo que es el mapa de la Argentina este es el mapa este el mapa minero de la Argentina en realidad la zona azul es más bien zona sojera y forestal y la zona más gris es considerada zona minera y también petrolera pero bueno esta es la consigna típica contra la mega minería el agua vale más que el oro bueno este es el mapa minero no quiero contar la cantidad de proyectos que hay si ustedes se quieren tomar el trabajo este es el mapa el mapa del fracking a ver si tengo los dos no a ver espera este es el mapa de los hidrocarburos no convencionales que solo le digo dos o tres cosas los hidrocarburos no convencionales son aquellos que se extraen con otra tecnología es como el caso de la mega minería vieron que ahora los minerales ya no se encuentran bajo la forma de beta sino que están diseminados en las montañas y como tal requieren de tecnologías más agresivas más lesivas utilización de mucha agua energía y sustancias químicas para ser extraídos en cantidades mínimas en el caso de los hidrocarburos sucede lo mismo los hidrocarburos se están agotando y lo que queda es difícil de extraer y tiene un coste económico y ambiental mucho mayor y se extrae con la técnica de la fractura hidráulica que implica no solo perforación vertical sino horizontal que es la que efectivamente se llevan a cabo pequeñas explosiones con agua y sustancias químicas que es lo que implica un grave peligro de contaminación de los acuíferos entre otras cosas pero bueno hay varios hidrocarburos o tipos de hidrocarburos no convencionales donde está el shale gas o el shale oil el gas de esquisto que se encuentra en la roca madre que ustedes se encuentran en la cuenca del Neuquén esta es la cuenca del Neuquén acá estaba acá muerta pero también acá ustedes tienen tai gas el tai gas también es otro tipo de gas no convencional que se encuentra en las areniscas y que también se tiene que utilizar la fractura hidráulica para extraerlo digamos es poco menos agresivo que la extracción del shale gas pero requiere también explosiones y perforación horizontal y es el que se lleva a cabo en Río Negro en la localidad de Allen donde hay pegas y manzanas es una zona tradicionalmente frutícola pero bueno acá hay shale gas shale gas y después está la cuenca aquella fíjense es una cuenca inmensa en donde se supone que hay porque en realidad todavía no están certificadas las reservas no se ha hecho una exploración para ver y es ahí que efectivamente es lo que hizo movilizar este mapa es lo que hizo movilizar a las asambleas que se formaron en la zona de Entre Ríos con la consigna de proteger el acuífero guaraní pero bueno ahora se habla de que efectivamente hay en otros lugares de América Latina como en Colombia y en México donde ya se hizo la reforma energética para poder avanzar con la explotación del shale gas tengo un mapa más actualizado que este pero no lo traje creo que lo pusimos en el libro este es el mapa del NOA la mega minería que en realidad falta una provincia que es Tierra del Fuego que fue la última en la cual se sancionó una ley que prohíbe la mega minería y hay que sacar Río Negro donde se derogó a fines de 2012 pero lo que está en verde son provincias donde se ha prohibido la mega minería y las otras son provincias donde avanzaría la mega minería entonces es un escenario dividido como ustedes ven esta es la foto que les quería mostrar ayer sobre el proyecto Conga acá es la gente en Perú es el proyecto tan disputado que ha generado tantas movilizaciones críticas de los ronderos de la zona que se reúnen a proteger las lagunas el proyecto afectaría secaría cuatro grandes lagunas una foto ampliada se vería mucho más bonita no sé cuánto se ve aquí Astos de lo Monte que es una de las tres grandes represas tres represas más grandes del mundo que también ha suscitado graves conflictos allá en Brasil está sobre el río Singú en uno de los estados más pobres de Pará no sé qué figurita quieren que les de la laguna es la más linda muy bueno bueno más o menos esto era lo que les quería contar ayer cerramos con un panorama muy desolador hoy tratamos de ver lo que son las luchas las resistencias están ahí con una en una fuerte relación de asimetría sin duda ¿no? pero hay avances hay avances hay fuertes desconexiones entre lo que son las ideologías las visiones culturales de las grandes urbes y las pequeñas y medianas yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que implica en ese sentido un cambio cultural ¿no? enorme enorme pero bueno uno confía que es una tarea que se está llevando a cabo o que en todo caso se empezará a llevar a cabo en los próximos en los próximos tiempos ¿preguntas? ¿comentarios? ¿cómo? sí dos comentarios primero con respecto a esto último que mencionabas del mapa del tracking hace dos semanas tuve la oportunidad de estar en un panel con funcionales de la Secretaría de Ambiente de la Nación y me hace con mucho lo que comentaba sobre Rafael Correa que hacía la distinción entre minería tradicional y megaminería en cuanto a que la megaminería sería menos contaminante que la minería tradicional bueno estos funcionales de la Secretaría de Ambiente tienen la misma teoría sobre el fracking que según ellos el fracking es menos contaminante que los acríferos que la exploración tradicional de los microgaduros y por eso desde la Secretaría de Ambiente digamos no tienen una concepción crítica o negativa de la actividad por un lado con respecto al rol de China y su bueno el rol en América Latina dentro de la teoría de las relaciones internacionales sobre todo en teoría como Carlos Pudé dedicados ahora a estudiar a China y que lo ven como una tercera oportunidad de inserción internacional de Argentina y una nueva oportunidad digamos que esa China es vista para estos sectores de la academia como una oportunidad para estos años que se vienen digamos y la pregunta refería a digamos cómo cómo se insertan estas discusiones sobre las cuestiones del desarrollo en los procesos de integración o sea vos remarcabas bien los casos nacionales pero cómo entenderlo o explicarlo o comprenderlo desde pienso UNASUR MERCOSUR CELAC ALMA y tratados de los pueblos como estas discusiones se plasman en esos ámbitos digamos está bien a ver con con respecto al al fracking es algo bastante novedoso ¿no? porque no existiera la técnica la técnica que existe desde hace décadas pero nunca se llevó a cabo intensivamente sino a partir del año este cuando fue hace menos de 10 años en Estados Unidos es Estados Unidos que arranca que decide de manera unilateral avanzar en la continuación de una matriz energética basada en la extracción y consumo de combustibles fósiles porque hay toda una discusión acerca de qué matriz energética digamos es sustentable y cómo avanzar a matrices energéticas limpias energías más limpias y sustentables y Estados Unidos tomó la decisión insisto unilateral avanzó con el fracking y la experiencia que Estados Unidos ha dejado aparece reflejada en numerosos informes médicos ¿no? y en varias películas varios documentales entre ellos Gazlan que les recomiendo que vean de John Fox Gazlan 1 y Gazlan 2 donde muestra efectivamente cómo la población fue engañada y cómo efectivamente ha habido procesos de contaminación de acuíferos y también impactos en la salud de la gente entonces ante esa experiencia lo que a nivel internacional se plantea en el marco de estos debates societales es moratoria suspensión ¿no? es decir suspensión del fracking hasta que se dé cuenta si efectivamente produce o no un daño irreversible a la salud en el agua al medio ambiente etc. la aplicación del principio precautorio exactamente la aplicación del principio precautorio eso desencadena de inmediato el principio precautorio que fue de hecho lo que pasó en algunos países en Europa porque lo del fracking abrió una gran discusión es no es que digamos a ese nivel esté aceptado como tal crea una nueva configuración geopolítica porque permite en primer lugar a Estados Unidos independizarse de los países árabes en la producción de gas y petróleo ¿no? y por otro lado genera una discusión al interior de la Unión Europea donde hay algunos países que apuestan a otra matriz energética como por ejemplo Alemania que apuesta más al litio y a energías sustentables ¿no? entonces la cuestión es que en Alemania ahora hace poco menos de dos meses se lanzó una moratoria una moratoria del fracking pero antes de eso el fracking se prohibió en Francia fue la única lucha que los franceses ganaron en este terreno ¿no? tan lleno de centrales nucleares pero ganaron la lucha contra el fracking y hubo una serie de moratorias en varios países inclusive en Inglaterra en varios estados de Estados Unidos también en Nueva York un movimiento cultural contra el fracking en Canadá en Quebec se prohibió y hay moratoria en otros estados es decir es un mapa muy controversial el que ofrece el fracking a nivel global acá no hubo discusión acá estamos bien tenemos lo más rico tenemos el nuevo el dorado hay que avanzar como además tenemos tantos controles si ustedes miran lo que es Neuquén la cantidad de derrames que hay que ha habido solamente con la explotación convencional ¿no? y los problemas de contaminación que ha habido loma de la lata los problemas con las comunidades mapuches etcétera se imaginará algo que se viene en los últimos tres meses ya hubo cuatro accidentes que no son conocidos porque no no trascienden a la esfera pública pero hubo dos explosiones en Allen en Chacras con el tema del fracking y dos pérdidas de pastillas radioactivas y un derrame en la zona de Vaca Muerta para darles un ejemplo de que en Argentina no hay controles nadie controla a las empresas nadie y además estamos promoviendo a gran escala una técnica muy peligrosa y cuestionada a nivel internacional pero eso no se discute directamente porque en un contexto de déficit energético con un lenguaje hiper nacionalista donde se habla de la nacionalización de YPF bueno en realidad YPF fue expropiado el 51% y rápidamente pasó a asociarse a multinacionales como Chevron la verdad que todo eso deja abierto un escenario muy problemático que insisto en Argentina no se cuestiona la campaña que han hecho en favor del fracking es ha implicado un alineamiento además de todos los poderes también y una campaña que tuvo mucha trascendencia a nivel mediático con la presencia de YPF inclusive en el verano en la playa de Pinamar se recreó una instalación de fracking para mostrarle a la gente que el fracking era inofensivo y no contaminaba entonces tenían promotoras rubiecitas bonitas que decían el fracking no contamina una cosa así ridícula un simulador era perdón un simulador de fracking ¿cómo? y Tecnópolis también me dijeron ese acto cierto pero es decir es muy grosero también hasta la revista National Geographic se compró un número especial para hablar de las bondades del fracking hasta un programa de televisión una serie televisiva que yo no vi que pasaban en Telefe aparecía como protagonista un ingeniero que trabajaba en el petróleo y que aseguraba que la explotación no convencional era era sostenible hablan del fracking seguro sobre todo esa es la frase y que estamos montados sobre una civilización de petróleo así que dejémonos de joder y punto se entiende es decir ha habido en Argentina una publicidad enorme que en vez de problematizar y abrir a una discusión sobre transición hacia otras energías en vez de pensarlo en litio por ejemplo creo que es interesante pensarlo como energía limpia se avanzó de manera ciega en el fracking estigmatizando a las poblaciones que se oponen y minimizando los discursos críticos ese es uno de los temas y de hecho creo yo que ha sido ha provocado un daño enorme a lo que han sido las luchas socio-mentales implicó un fuerte un fuerte retroceso el oficialismo el progresismo se alineó en masa si ustedes leen sobre todo página 12 es increíble las cosas que han escrito es increíble pero bueno digamos uno trata de dejar marca ahí simplemente de hecho por eso a ese nivel con otros colegas entre ellos con dos ingenieros en petróleo y con gente del taller ecologista de Rosario como Pablo Bertiná que es un experto en temas ligados a energías alternativas armamos un libro sobre los mitos del fracking que está saliendo ahora para responder ante esta investida sabemos que va a tener cero impacto pero al menos para que esté disponible como herramienta crítica seria que intenta poner en claro cuáles son los peligros y cuál es la información que hay sobre esto que es toda minimizada o escondida y en Estados Unidos hay mucha información sobre lo que produce sobre los impactos sociosanitarios y ambientales del fracking pero bueno perdón me dijiste lo de un azul sí sobre los proyectos de integración es una muy linda pregunta yo creo no he seguido la acelerar pero sí un azul y en un azul efectivamente tomaron el tema recién en 2012 2013 es decir cuando los gobiernos progresistas se vieron primero confrontados a los fallos de la corte interamericana segundo confrontados ante conflictos de relieve nacional tomaron ahí el tema y un azul hizo una reunión especial sobre el tema de recursos naturales se encargó un informe que hizo la Cepal sobre recursos naturales que hablaba sobre mega minería hidrocarburos y represas donde no se hablaba de los conflictos solo para el caso de las represas se hablaba de el desplazamiento de poblaciones etcétera para el resto no había mención de los conflictos en ese informe de la Cepal en donde se apostaba a la industrialización de los recursos naturales es decir ese fue el caballito de batalla que elaboró digamos la Cepal en el seno de UNASUR con teóricos como Mónica Brugman y otros que son los que apuestan fuertemente a la asociación también con China a la asociación estratégica con China es decir hubo una respuesta ahí de parte de UNASUR claramente en favor digamos del pacto extractivo sí está ahí comentarios hay por ejemplo varias exploraciones que se están haciendo en la zona de Marín ¿no? 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 hay que tener la exploración en ese de la exploración para sacar el petróleo no tenemos ninguna diferencia política ¿Tenés alguna información ahí en la esquina? ¿Tienes que puedan ver? No, la verdad que no. Lo he escuchado como vos, pero es petróleo offshore. Me parece que ahí sí se planteó algo nacionalista de hacer una crítica. Claro, exactamente. Hacer una crítica, pero por motivos nacionalistas, no de ambiental. Me parece haber leído, las noticias pasan. Muy rápido. Sí, que tengamos a la Baric Gol, a Chevron, a Monsanto en nuestro territorio, digamos, en claves transnacionalizados directamente en nuestro país, no es problema. Pero que estén en Malvinas, sí, efectivamente, eso forma parte del doble discurso. Pero entonces, digamos, esta especie de nacionalización de YPF estaba planteada ya como una idea de asociarse a las multinacionales casi inmediatamente y darle otro dinamismo. Mirá, ahí hay dos cosas. Primero que, es cierto, el modelo de YPF está lejos de ser la YPF nacional que fue, que fue además un modelo para toda América Latina, ¿no? El de la YPF argentina. Porque además en el contexto de la globalización, ahora los estados se asocian a las multinacionales. Lo que hay que ver es el espacio en el cual se mueve ese retorno del Estado en América Latina. Casi todos buscan la asociación con actores transnacionales. Sea que hablemos de Evo Morales, sea que hablemos de Brasil, sea que hablemos de Argentina, pero algunos tienen más autonomía que otros, ponen más condiciones. Evo Morales pone condiciones. Por ejemplo, no entregó el litio. No entregó el litio porque quiere llegar, se propone llegar a una etapa de industrialización del litio, con control nacional del mismo. Y como efectivamente no puede, podría ser Argentina, que tiene más background que lo que tiene Bolivia, no ha cerrado a ese nivel las concesiones, ¿no? Bueno, Brasil tiene grandes empresas a nivel nacional y algunas de ellas son, como Petrobras, son transnacionales que operan en otros territorios de América Latina también, ¿no? Pero bueno, en el caso de YPF, desde el comienzo, nosotros desde Plataforma 2012, según los colectivos intelectuales, lo trabajamos muy en profundidad en un documento, desde el comienzo, YPF no se propuso un modelo estatal, de control estatal, sino un modelo de sociedad anónima, donde el Estado controla el 51% de las acciones, pero no bajo la figura legal de una sociedad estatal, sino bajo el modelo de una sociedad anónima, lo cual habilita la posibilidad de mantener, digamos, de firmar con transnacionales cláusulas que no tienen por qué ser conocidas por el público, es decir, no hay rendición de cuentas ante una sociedad privada. Y en eso, si ustedes miran los discursos de Cristina, fue clara, Cristina, esto no es una estatalización, digamos, esto es control, recuperamos YPF, pero es bajo el modelo de sociedad anónima, y eso implica límites, y es lo que abrió a la posibilidad de hacer estos convenios con Chevron y otras más, porque Chevron abrió la puerta al ingreso del fracking a nivel masivo. Después vienen detrás, vienen las otras, vienen los chinos, vienen los canadienses, vienen otras empresas más, no son canadienses, son australianos, perdón. En fin, pero en todo caso los chinos ya están también, y es el modelo, yo lo llamo modelo de YPF 2012. Inclusive, no sé si recuerdan ustedes que en ese momento de recuperación de la épica, venía mal el gobierno en el 2012, había pasado todo, había pasado lo de Famatina, después pasó el accidente en 11 con los muertos, se había denunciado lo del proyecto X, de espionaje, etcétera, etcétera. Bueno, tomó lo del YPF y de nuevo la banderita de que somos nacional y popular, y no se podía discutir con nadie, digamos, no importaba que uno mirara la cuestión de la letra y dijera esta ley no es una buena ley, esto inaugura un buen destino para la nueva YPF, no está garantizando tampoco la soberanía energética, no hay que confundir soberanía hidrocarburífera con soberanía energética, todo ese tipo de discusiones las cerró, las bloqueó completamente. De hecho, además fue uno de los motivos por los cuales también entramos en problemas, porque se indemnizó a Repsol, se cerró con el Club de París y se cerró con Chevron, todo para facilitar la explotación de vaca muerta. Yo me quedé pensando en lo que vos desarrollabas, el giro ecoterritorial dentro de los bienes comunes, vos citaste al pasar también los cognitivos. ¿A qué te referías con respecto a esto? Software libre, todo lo que tiene que ver con... Eso en Europa interpela mucho a los jóvenes. Sí, por ahí, claro. Digamos, la apropiación por parte de los colectivos, del conocimiento también, ¿no? Tiene que ver eso con la gestación de conocimiento y en quién es el propietario de esos conocimientos. En América Latina está mucho menos difundido eso, si bien acá en Argentina hay un par de colectivos que están trabajando ese tema. ¿Y cuáles, digamos, en estos proyectos, los insumos que toman por ahí de otras experiencias que no son en América Latina, respecto de la cuestión del territorio? Yo te lo comento porque cuando te escuchaba yo asocié que en algunas ciudades de Andalucía se dio, vi cuestiones muy locas, ¿no? Edificios terminados y habían descubierto que había una ciudad debajo del edificio y automáticamente se anula la inauguración de este edificio y a partir de ahí se hizo todo un estudio, en gran parte por antropólogos, del territorio, previo a que ahí se autorice la construcción de algo nuevo, suponiendo la hipótesis de que hay ciudades antiguas enterradas. Esto yo lo pensé en relación al bien patrimonial, ¿no? Es decir, cómo operan también que ahí tiene todo un valor en relación también al ingreso de IBIES, al turístico y yo. Pero a mí me impactó mucho esto de ver una ciudad antigua en la ciudad de Córdoba, en Andalucía, y arriba un edificio de 20 pisos terminado. Es una cosa muy loca, muy impactante. Muy loca, digo, en el sentido que se haya construido un edificio ahí, ¿no? No loco que se haya parado, que se habilite el edificio. Y muy impactante estéticamente es ver esto, ¿no? Y cómo a partir de ahí en las ciudades del sur no se autoriza ninguna construcción hasta tanto se haga un estudio de suelo con especialistas, hay equipos, hay antropólogos y demás. Pero eso está más liado a lo que es la preservación del patrimonio cultural. Claro, la dimensión territorial que añade América Latina a la experiencia europea tiene que ver con la auto-organización material. Las experiencias europeas tienen menos dimensiones a nivel de movimientos sociales. Y de hecho, incluso cuando se habla de bienes comunes, piensan en bienes cognitivos, piensan en toda la política de privatización que viene de la mano de, ahora, de medidas neoliberales. Por ejemplo, los movimientos más importantes de defensa de los bienes comunes tienen que ver con, o están ligados a la privatización del agua. En Italia, por ejemplo, ¿no? Que es de ahí donde parte y se difunde a otros países. Y en realidad, comienza a percibirse el tema de la territorialidad con todas sus dimensiones, como las vemos acá en América Latina, cuando ingresa lo del fracking. Ahí sí, hay un cambio. Es decir, yo ahí noté un cambio. Es decir, cada vez que uno presenta la problemática latinoamericana, nos miran como si miramos un caso, un estudio de caso, ¿no? Lo nuestro, sin asumir que, en definitiva, son los países más desarrollados, que están demandando materias primas, que estamos subsidiando nosotros, efectivamente, el estilo de vida de Europa y Estados Unidos. Pero, a men de eso, había realmente una relación de mucha extranjeridad a la problemática latinoamericana, parecíamos muy folclóricos, hasta que llegó lo del fracking. Con lo del fracking, ahí entienden todo. Es decir, si uno le dice problemática territorial, lucha, etc. Como lo del fracking, ahí ya, se ilumina, ¿no? Y se dice sí. Entienden, porque efectivamente están, en estos momentos, mucha resistencia. En Inglaterra, en Holanda, en España, en Polonia. Así como está avanzando en diferentes países. Por ejemplo, en España hay una discusión bastante amplia, porque, además, España se ha quedado sin petróleo, no tiene petróleo. Y la Repsol se la comieron. Está en plena crisis económica. Y hacer fracking para ellos sería como una solución, digamos, ¿no? A ese nivel. Podrían, en todo caso, aspirar a controlar un poco la crisis. Pero hay un movimiento ecológico de mucha, mucha, mucha solidez que avanza en diferentes territorios, ¿no? En Rumania hubo represiones. En Polonia hubo represiones. En Inglaterra hubo represión. Ahora, Cameron fue claro. Cayó la moratoria, que duró hasta el año pasado, en Inglaterra, la moratoria contra el fracking. Cayó. Por ejemplo, avanza el fracking también en un contexto de crisis. Genera un movimiento cultural en torno a la defensa de pequeñas localidades. Y Cameron lo que hizo fue prometer subsidios a los municipios que aceptaran el fracking y no sancionaran ordenanzas contra el fracking. Inclusive, prometiendo ganancias extras a aquellos municipios que tuvieran reservas naturales y permitieran hacer fracking en las reservas. O sea, tal es el nivel de desesperación. Y también la continuidad de una matriz basada en, una matriz energética basada en los combustibles fósiles que aparece como suicida, digamos, ¿no? Y por otro lado tenés el caso de Alemania, que yo mencionaba la moratoria, y que además Alemania apuesta el litio. Está mirando el triángulo del litio, que el triángulo del litio, el más importante, precisamente está entre, sobre todo, ocupa el sur de Bolivia, norte de Argentina y norte de Chile. Y el riesgo ahí es que nosotros avancemos en la desposesión y le financiemos la transición energética a países como Alemania, Japón y China, con el litio. Digo, eso es probable que suceda. Entonces, realmente, no son temas fáciles y tampoco hay como lograr una cosa con otra, ¿no? Es decir, no es lo mismo el litio que el oro y la plata. Ahora, hay que ver efectivamente qué se hace con el petróleo y el gas, hacer una discusión a fondo sobre si efectivamente se puede continuar o consolidar esa matriz energética. Hay que pensar en políticas de transición y en moratorias, sin duda. Lo de la moratoria que había anticipado el Yasuni, ahí en Ecuador, era una idea muy interesante. Fíjense que con lo del fracking se alienta a una política de moratorias. Esto de leyes que prohíben ordenanzas son moratorias también, en definitiva. No está del todo instalado todavía. Hay que combinar una política proactiva para salir, vamos a pensar una transición que implique moratoria y suspensión de proyectos extractivos. Ya cuando mostraba el mapa de, ahí el mapa de la Argentina, ¿no? Sí. Digo, estaba pensando esto de que también el de la vía, de que se polarice un conflicto, no lamentablemente la minería. Estimaticemos la minería también, ¿no? No, claro, claro. El sentido de que se esté condenando la actividad misma. O sea, vos decís que como país, ¿no? Que se ha realizado económicamente lo que es la región pampeana, con la agricultura y con la tenemos todo el sector de provincia que tiene como recurso la minería. Por el tema, bueno, ¿qué pasa? Que no se plantea por qué tipo de minería queremos. Una política que esté planteada, puede plantear como ayer, puede plantear como latinoamericano, ¿no? Qué desarrollo de dinero queremos, digamos, plantear seriamente esto. Ilimitar, digamos, porque acá el avance del capital, del dominio de este capital y los grandes intereses que se juegan, bueno, de alguna manera oriental, y con la necesidad de provincias que, bueno, necesitan desarrollo económico. Pero a través del sur, también, ¿no? El gran drama de la desarmonía económica que ha tenido el país por su historia que se ha reducido a la zona pampeana y que todavía sufrimos. Y Rosal y la gran de Gurbia suben las grandes migraciones de las provincias del interior porque no tienen oportunidades económicas en sus provincias, ¿no? Y el tema, pensaba esto, digamos, el tema esto de la minería, que por ahí, o sea, veo de ciertas posiciones fundamentalistas, que se termina condenando a la definidad misma, que es necesaria la minería. Y sobre todo en estas provincias que se plantean como posibilidad de desarrollo y recursos, ¿no? Están las provincias del noroeste. Pero es un discurso, es un discurso muy... Córdoba es un discurso mucho, pero Córdoba tiene otra... Bueno, tiene todo lo que es la fama y gringa... Tenés todos los lugares comunes de los gobiernos y de las mineras en el discurso que recién expresaste, porque estás asimilando minería y desarrollo. Y en realidad, si mirás así en profundidad los casos, la minería no genera desarrollo regional. Es muy excepcional los casos en los cuales se ha dado eso. Y cuando vos analizás los casos particulares de San Juan, de La Rioja y Catamarca, sobre todo Catamarca y San Juan, son provincias pobres, ¿no? En el caso de Catamarca, es la principal exportadora de cobre y de plata, gracias a la lumbrera. Y Catamarca es la provincia que tiene desde el año 1997 desarrollo minero. Y sin embargo, lo que se hizo fue consolidar una enclava de exportación. Tenés la provincia que tiene más empleo público, que tiene la mayor cantidad de planes sociales y asignación universal por hijo. ¿Y el mayor nivel? Sí, Catamarca. Y San Juan es una provincia que, si bien aparece como emblema del modelo minero, en realidad vive de los aportes de la nación. Es decir, a ver, lo que quiero decir es que miremos más de cerca para ver efectivamente si eso que muchos consideran desarrollo es efectivamente desarrollo o no. Porque en realidad los números mismos dicen que no. Que no lo es. Que no beneficia a las poblaciones. Y que además genera impactos irreversibles. Que con el uso de nuevas tecnologías no se pueden remediar. Eso también hay que pensarlo. Entonces, la verdad es que no se está condenando a toda la minería. Se habla de mega minería. No es ni la pequeña ni la mediana minería la que se está condenando. Ni todo tipo de minería. Es la mega minería. Y lo que encontramos hoy en día expandido, porque los minerales ya se han agotado, es eso. Lo que se puede hacer es eso. Y lo que implica son daños irreversibles, grandes ganancias para las multinacionales y pasivos ambientales y sanitarios que van a soportar las poblaciones durante décadas. Entonces, esas cosas hay que discutir. Si no, caemos en el lenguaje chantajista o en el discurso de chantaje que hacen los gobernadores, como Gioja, que dicen entonces yo no voy a mandar 200.000 personas a el conurbano bonaerense. Pero es falso que la minería dé empleo a 200.000 personas. Ni siquiera trabajo indirecto a 200.000 personas. ¿Entienden? Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es también la veracidad de esos discursos. que era lo que yo explicaba un poco ayer. Nosotros con un equipo de investigación en 2011, cuando nos tocó discutir en 2010 la ley de las llaves, tuvimos que hacer todo ese proceso de desactivar, tratar de desactivar las mentiras. las mentiras, la asociación entre minería y trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos un trabajo fino con geógrafos, economistas, etcétera. Y armamos el libro 15 mitos de la minería transnacional. Contestando a las compañías y a los gobiernos. Por supuesto que no nos sacaron en ningún gran medio. El libro está ahí, funciona en el sentido que se vende, etcétera. Hacemos lo mismo ahora con el fracking. Entonces, hay un discurso hegemónico que lo que hace es, sobre todo, promover este tipo de modelo de desarrollo tratando de minimizar los costos asociándolo a la idea de que eso genera no solo ventajas económicas sino posibilidades de aumentar el bienestar de la gente. cuando en realidad a mediano y largo plazo no estamos seguros de que sea así. Tenemos grandes dudas. Es decir, yo los invito a pensar más en clave de otra sociedad. A pensar en clave también de cambio cultural. Si no nos quedamos con el posibilismo del gobierno y avanzamos con la mega minería, con el fracking, seguimos plantando más soja, corrimiento de la frontera agropecuaria, etcétera, etcétera. Ese es el discurso posibilista. El otro, el crítico, el que abre a otros escenarios de relación con la sociedad y a otro proyecto civilizatorio implica un cambio cultural. No es fácil. Implica otro tipo de sociedad, más austera, seguro. Más austera. Pero bueno, es como, es gran desafío. No digo que sea posible, pero al menos animamos a pensarlo. Por lo menos en este tiempo es un gran desafío. Pensar más austeridad. Sí, pero también la necesidad de construcción de estrategias de empoderamiento para la resistencia, porque este es un país que no tiene en este sentido una tradición fuerte. Digamos, los reclamos están centralizados sobre el tema de la vivienda, trabajo y demás. Y yo pensaba, aparte, lo daba con los compañeros antes de entrar. Acá en Rosario se construyeron cuatro edificios en la zona norte que tienen un consumo de energía y de agua y gas que equivale a una población de 18.000 habitantes. No ha habido en Rosario una adecuación en la infraestructura de la EPE y demás y aguas para que este gran consumo no salga del uso que hace toda la ciudad de más o menos cerca de 2 millones de habitantes. Y esto va a tener un impacto en el corto tiempo. Y salieron algunos políticos a denunciar esto, pero no hubo en la población un estado de conciencia de resistir eso. Y gran parte de esos edificios se adquirieron con el producto de la soja, digamos. Y la gran cantidad de edificios que están construyendo tienen un nicho de consumidores que es en general incluso edificios completos comprados por los ojeros, ¿no? Entonces, digo, no hay... es algo a construir esto que vos me parece interesante esta apuesta, ¿no? Y sí, porque, fíjense, la mayor parte de estos gobiernos, en caso del kirchnerismo es claro, se incentiva el consumo todo el tiempo. Más auto, 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 electrodoméstico, pantallas planas, en fin, todo lo que tenga que ver con el consumo que es directamente atenta contra un pensamiento, una visión de una sociedad más austera, más respetuosa y que además implica acentuar aún más los costos que el extractivismo tiene en los territorios donde los padecen, entonces hay también una disociación entre el modelo digamos de consumo que es lo que más se ha promovido en estos gobiernos, es la inclusión por el consumo más que por derechos, diría yo. Pero también tuvo ese tema de empezar a usar las lamparitas ¿cómo se llaman? De bajo consumo. De bajo consumo tomó una campaña a nivel nacional para justamente economizar estos recursos y demás es a veces bastante contradictorio. ¿Ese campaña no fue promovida por el político? Me parece que no. El político fue el cambio pero ellos el gobierno lo hicieron como hijo de eso. Al menos el gobierno municipal hizo un cambio de lámpara judiciales con lámparas de redes son con maquillaje y a eso no nos pedimos. A lo contradictorio, a lo contradictorio, ¿no? Si ustedes ven los trabajos de Pablo Bertinán del taller ecologista son interesantes las propuestas de transición energética que implican menor consumo de materias primas lo que se llama la desmaterialización que implica desconcentración o descentralización es decir pensemos a pequeña y mediana escala no a gran escala ese es un tema fundamental para poder también pensar alternativas que van en el sentido también de la democratización de las decisiones el control de las decisiones pensemos en la desmercantilización es decir en una política de los bienes comunes que va de la mano también de la moratoria hay digamos hay elementos que están dando vueltas que tienen que ver con un pensamiento radical en ese sentido radical en el sentido político de mirar la sociedad y la civilización desde otro lugar que bueno creo que constituye un desafío y que probablemente cuando la la sociedad toque límite siempre se dice también se recuerda que el capitalismo busca reformarse en el momento que encuentra claramente sus límites va a haber que pensar va a haber que pensar esas alternativas porque el estilo de desarrollo que hoy se promueve de mano de la gran escala en los megaemprendimientos que implican nada más sacrificio de territorios y comprometen a las futuras generaciones y tienen impactos sociosanitarios es insustentable en el mediano plazo algunos dirían en el corto plazo es insustentable o sea ahí va a haber que pensar reformas otros caminos otras vías otras transiciones lo que fuera así que ese cambio cultural se va a generar de todas maneras o por la fuerza de los hechos o como producto del consenso bueno cerramos acá me hicieron señas ahí bueno agradecida a todos gracias 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 Gracias.